It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. Bueno, soy Máximo Sandín, soy profesor titular del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi formación es de zoológico. Mi tesis doctoral la realicé sobre antropología biológica y mi investigación estuvo dedicada a ecología humana, es decir, a aspectos de la interacción del hombre con el ambiente. Durante un tiempo me dediqué a trabajar en este campo. Las publicaciones que tengo convencionales son todas de este tipo. Durante el tiempo se monté un equipo de investigación considerable en el que había 11 personas. He dirigido 12 tesis doctorales. Pero, a lo largo de mis clases, de ecología humana y de origen y evolución del hombre, me encontré con una creciente cantidad de inconsistencias de la base teórica convencional, el darwinismo, como todo el mundo sabe. Y también al ver que mis becarios no tenían mucho futuro en la universidad, pues disolvimos el equipo de investigación. Están trabajando todos en cosas relacionadas más o menos con lo que hacían. Y yo me dediqué directamente a estudiar el darwinismo, a estudiar la teoría evolutiva e intentar comprender por qué se seguía manteniendo una visión de la naturaleza cuyo origen estaba en un contexto cultural muy concreto, en el calvinismo victoriano, en una época, como el siglo XIX, de la revolución industrial y de la expansión colonial británica, que ha condicionado muchísimo la visión de la vida del darwinismo. Y intenté plantear una alternativa coherente en base a los datos recientes a la evolución. De ese intento surgió un libro, La mar y los mensajeros, La función de los virus en la evolución, que fue publicado en 1995 y que yo pensaba que iba a provocar algún tipo de escándalo. Lo que provocó fue el silencio más absoluto. ¿Qué cuentas en ese libro? En ese libro cuento, a base de observaciones del registro fósil, en el cual lo que se observa son fenómenos altacionistas, le puse a buscar algún fenómeno que explicase esos fenómenos tan extraños, aparentemente, del registro fósil. Porque hay una cosa evidente, si la evolución fuera mediante pequeños cambios graduales y diminutos, como decía Darwin y como dicen los darwinistas, en el registro fósil se habían encontrado muchísimos más ejemplares intermedios que ejemplares finales. Es una cuestión de pura lógica y lo que se encuentra son cambios bruscos de organización. Entonces, leí un librito de Alfred Hoyle, un astrofísico galés brillantísimo, llamado Evolución desde el espacio, en el cual hablaba de que posiblemente los virus, por su capacidad de integrar genes en los genomas de los seres vivos, podían ser ese mecanismo que justificase esos saltos evolutivos. De ahí pasé a profundizar en el tema, me encontré también con los elementos móviles de los genomas, que en los genomas hay fragmentos de ADN que son móviles y que son capaces de hacer repeticiones de sí mismos ante una agresión ambiental. Eso me llevó a la visión evolutiva de Lamarck, que fue el verdadero primer científico, porque era profesor de la Sorbona, que escribió una teoría evolutiva coherente, pensando en que fuera la base teórica de la biología. Él lo explica claramente en su libro y hablaba de que los organismos reaccionan al ambiente. Y la forma de reaccionar al ambiente de los organismos es que los genes y las proteínas que forman la formación genética responden al ambiente, a las reacciones ambientales, mediante algo que se llama estrés genómico, son remodelaciones y cambios de sitios que producen grandes cambios genéticos. El darwinismo lo que tiene fundamentalmente como supuesta base teórica es que no es una base teórica claramente formulada, nunca estuvo claramente formulado. El libro de Darwin, el final, el que intenta resumir cuál es su visión de la vida, es un auténtico batiburrillo de ideas en el cual habla del uso y el desuso, las condiciones del ambiente, la selección natural, la competencia, todo junto, todo revuelto, no tenía una idea muy clara del asunto, lo que ha habido ha sido una depuración de sus ideas para llegar al concepto de selección natural, que Darwin lo basaba en la observación de los animales domésticos, de la forma errónea, porque en la naturaleza ocurre todo lo contrario que ocurre con los animales domésticos, que los seleccionadores seleccionan animales aberrantes, que son útiles para ellos, y en la naturaleza lo que se le producen son los normales. Entonces, después de profundizar en el origen del tabinismo, en las condiciones históricas que rodearon el éxito del libro, cuyo título era sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, muy significativo. Y eso justifica el éxito que tuvo entre las clases acomodadas victorianas y de todo el mundo, claro, entre las que estaban los científicos habitualmente. Bueno, de hecho, has calificado los libros de Darwin como de engendro. Sí, 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 porque la verdad que suena duro, pero es que es muy curioso porque mis colegas, más frebientemente darwinistas, no han leído jamás a Darwin. Entonces, se basan, como yo me basaba hasta hace unos años, en los libros que comprabas para tu preparación, que eran libros de origen anglosajón, en la universidad lo formábamos siempre con libros de origen inglés norteamericano, en los que cuentan su propia historia. Para ellos la mar, por ejemplo, no existía. Si lo mencionan es con el famoso truco del cuello de la jirafa, que es lo que están en los libros, pero no existían otros investigadores evolucionistas muy interesantes, como Freud-Saniller, que hacía experimentos con embriones de pollo, porque era consciente de que los cambios de organización tenían que producirse por cambios en el proceso del desarrollo embrionario. Había Frédéric Lerard, otro científico evolucionista, que distinguía la microevolución de la macroevolución. La microevolución simplemente son procesos demográficos y la macroevolución es la auténtica evolución. Son cambios de organización. El paso de piezas de trápodo o de reptil ave, esos son cambios de organización muy grandes. Entonces, lo llamo engendro porque, cuando intenté comprender cómo era un personaje tan admirado y que pensaban que era el que había descubierto la verdad, pues dije, bueno, voy a ver qué he descubierto. Y le compré los libros de Darwin y me los leí a fondo. Y la verdad que demuestran, en primer lugar, pues eso, lo que era, un naturalista aficionado. Él no era profesionalmente científico. Su titulación era su graduado en teología. Y tampoco se caracterizan por una brillantez en las exposiciones. Es algo como un poquito espeso. Es autobiografía, él mismo lo reconoce. Dice que no tiene una gran capacidad de aprehensión e ingenio que demuestran a otra gente inteligente como Huxley, que fue su protector. Y al final de su autobiografía dice que con unas cualidades tan mediocres como las que poseo, es verdaderamente sorprendente que algunas de mis aportaciones hayan sido acogidas por los científicos. Él habla de los científicos como algo ajeno a él. Evidentemente, él no era científico. ¿Y el famoso viaje a las Galápagos y todo eso? Bueno, el viaje a las Galápagos también tiene su otra intrahistoria, que nos cuenta como que Darwin fue de naturalista en el viaje a las Galápagos. El naturalista del Beagle se llamaba McCormick, que era de la universidad. Los viajes estos que hacían de investigación mundial siempre llevaban un científico profesional. Y Darwin fue como señorito de compañía del Capitán Fitzroy, porque en la Marina Británica eran muy estrictos y con el Capitán solamente podían compartir la mesa gente de su nivel social. Entonces, Darwin fue avisado por el reverendo Henslow, que era su mentor en Cambridge cuando estudió teología, y le explicó que el Capitán Fitzroy necesitaba un caballero para compartir su mesa en el viaje. Entonces Darwin se embarcó en el viaje. Iba ya a empezar a trabajar de sacerdote, vamos, de pastor, pero antes de empezar a trabajar, pues dijo, bueno, que me iba a pasarme un año. Era un aficionado a naturaleza, como muchos británicos de clase acomodada. Entonces se embarcó con un mayordomo, con una abundante cantidad de dinero, su padre era un médico extremadamente rico, y con cuentas abiertas en todos los sitios donde el Viguel atracó. Entonces lo que hacía era contratar nativos, también me he leído el viaje del Viguel y habla de los mestizos, de los españoles y los indios con bastante desprecio, y de los aborígenes fueguinos también, como si fueran animales. Entonces lo que hacía era contratar aborígenes para que le hicieran recolecciones. Y mandaba a Londres los que iba recogiendo, lo cual pues le hizo muy famoso en Londres y cuando llegó pues fue recogido como un personaje. Pero por ejemplo, en las Galápagos, los pinzones de Darwin, que llaman, Darwin no sabía que eran pinzones, los consideró gorriones. Y fueron estudiados a la vuelta del viaje del Viguel por el ornitólogo oficial del Museo Británico, que se llamaba John Wold. Y para estudiarlos tuvo que estudiar los pinzones de la colección del Capitán Fitzroy, que era más científico y más cuidadoso, y los había cogido etiquetados y sabían de qué isla era cada uno de Darwin. Estaban todos amontonados y no valieron para nada. Es decir, que cuando te pones a profundizar en la historia, te das cuenta de que nos han contado un cuento chino. Por ejemplo, el hecho de que el libro de Darwin provocó un escándalo, no sé si habla victoriana, provocó un escándalo entre las clases acomodadas conservadoras y entre la iglesia victoriana. Pero fue apoyadísimo por Huxley, Thomas Henry Huxley, John Hooker, Herbert Spencer, que habían fundado una cosa que yo no he sabido hasta hace dos años, el X-Club, que no lo conoce tampoco ningún biólogo. El X-Club fue un club formado por una serie de científicos poderosos, a la cabeza estaba Thomas Henry Huxley, que era una persona tremendamente poderosa de Inglaterra. Fue miembro de diez comisiones reales, presidente de todas las sociedades, la geológica, la historia natural, la... increíble, la ligniana. Y estos fundaron el X-Club con el objeto de promover el darwinismo. Es decir, que desde el punto de vista científico eran personas además que tenían ideas eugenistas, tenían muy claro que ellos eran la combinación de la evolución y que los pobres están en un escalón más abajo y luego ya, por supuesto, los negros y los hispanos y eso, pues más abajo. O sea, ¿estás intentando decir que en la sociedad de la época en la que vivía Darwin interesaba que su teoría despuntara, por lo que sea, que se le apoyó, se le animó, se le publicitó para... porque interesaba? Claro, claro. El darwinismo es el apéndice científico de la teoría del libre mercado de Adam Smith. Malthus, un alumno de Adam Smith, es el que escribió sobre la población, en el cual decía que el aumento de la población en progresión geométrica, mientras que los alimentos aumentaban en progresión aritmética, conduciría a una lucha por la existencia. El libro de Malthus también me lo he leído, y la verdad que es un libro que te produce una sensación de indignación que te hace subir los calores, para dar una cosa de los pobres, de que nadie que le mantenga no tiene derecho a la menor ración de alimento, que en este banquete no le hemos puesto cubierto, y que si alguien se levanta y le deja sitio, otros seguirán su ejemplo, y la armonía de la fiesta que había se convertirá en escasez. O sea, que la naturaleza dice que, que no tenga posibles que se muera, una cosa francamente terrible. Y Darwin, en su autobiografía, dice que leyendo el libro de Malthus fue cuando encontró una teoría sobre la que trabajar. La lucha por la vida viene de Malthus. Y luego, de hecho, en El origen de las especies, dice que su teoría es la teoría de Malthus aplicada con multiplicada fuerza a los reinos animal y vegetal. Es decir, que la teoría darwinista es una continuación de la teoría de Dan Smith, que dice que del egoísmo individual viene el bien general. ¿A qué les interesa a esta teoría? Claro, es una justificación del statu quo, ¿no? Es decir, los que están en el poder son los más aptos. La vida es competencia y el más apto está en el poder. Entonces, es una visión de la vida, ¿no? Tiene también un componente muy divertido que explica por qué esta concepción religiosa del darwinismo, que los darwinistas creen en Darwin y hablan de que Darwin trajo la verdad. Eso no es ningún invento mío. Eso está en libros de prestigiosos darwinistas españoles y extranjeros. Darwin trajo la verdad. La cosa es la siguiente. En la época triple de Darwin había una especie de revolución burguesa en Gran Bretaña consecuencia de la revolución industrial, que había generado unas clases medias emergentes que iban adquiriendo un poder cada vez mayor, porque Inglaterra había estado a manos siempre de la nobleza, los grandes cerro-tenientes y la iglesia oficial, que como siempre, justificadora del orden social tradicional. Entonces, la ocurrencia de Darwin de que la evolución era al azar, pues, según Huxley, eliminaba la necesidad de Dios, porque la vida era al azar. Y entonces eso fue utilizado para luchar contra las ideas religiosas. De hecho, Huxley habla de que la evolución ha eliminado las antiguas creencias de una creación especial y las ha sustituido por la fe más pura de la evolución. Entonces, es una fe. Pero Darwin era teólogo. Sí, Darwin era un hombre, pues eso, insisto, lo siento decirlo públicamente, pero no tenía muchas luces. Entonces, durante el viaje del Miguel empezó a dudar de la interpretación literal de la Biblia. Que claro, eso, los católicos, por ejemplo, o la gente creyente con ciertas luces asume que la Biblia no es algo literal, sino que es algo, una especie de leyenda metafórica. Pues él lo que dudaba era de la interpretación literal de la Biblia. Entonces, empezó a dudar sobre la Biblia y sobre sus creencias. Pero vamos, al final siguió siendo creyente, aunque desconfiaba de la... Sí, sí, en sus últimos años estuvo como sacristán del reverendo de su parroquia. O sea, que sí, sí, también. Y en el libro Origen de las especies es muy divertido porque al final habla de que hay grandeza en esta visión de la vida en que fue infundida por el creador en una forma o en unas pocas formas. Lo curioso es que, como estaba metido en la lucha y Huxley era el que le asesoraba, pues hizo siete ediciones del libro. En unas ponía por el creador, en otras ponía que fue infundida nada más, cambiaba lo de creador, lo de no creador. Siempre estuvo entre la duda. Pero vamos, a mí eso no me importa en absoluto de punto de vista científico, tiene interés que fuera creyente o no creyente. Lo que interesa es que han convertido el darwinismo en el sustituto de la religión y pretenden explicar todo. Y el darwinismo no explica todo. Los científicos sabemos que la ciencia no explica todo. Son aproximaciones a la verdad. Por ejemplo, los físicos con la mecánica cuántica y la relatividad, que es una cosa de una profundidad y de una cosa... Pues son conscientes de que no explican todo. Porque incluso son... Tienen algunas contradicciones entre ellos. Están buscando una teoría unificadora. Pues los biólogos dan por explicar todo, por el azar y la selección natural. Entonces se ha convertido en una especie de religión. Explica brevemente la teoría de la evolución, la teoría darwinista. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Bueno, es muy difícil de explicar la teoría darwinista de la evolución. El término evolución apareció en la sexta edición de su libro. Él no sabía que estaba hablando de evolución. Él hablaba de las especies, del origen de las especies y que cambiaban las especies, pero no sabía que estaba hablando de un contexto más global, que era la evolución. De hecho, eso ha producido una confusión que se mantiene mucho en los biólogos. Confundir especiación con evolución. Especiación es un cambio en la variabilidad dentro de un patrón morfológico básico. Es decir, puede producir muchas especies de hormigas, grandes, pequeñas, rojas, pero siguen siendo estructuralmente hormigas. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo siempre que la gente lo ve porque está siempre en todos los libros de texto, las libélulas. Aparecieron en el carbonífero. Y desde entonces han producido cientos de especiaciones de libélulas, o miles, y siguen siendo libélulas. La especiación no es la evolución, la evolución son cambios de organización. El paso de tetrápodo a ave, o de pez a tetrápodo. Eso sí que son evolución. Y son cambios muy grandes. De los estudios genéticos actuales, ponen de manifiesto que lo que controla el desarrollo milionario son redes muy complejas de genes, pero que son susceptibles de reorganizarse ante una agresión ambiental muy fuerte. Y siempre han estado asociados los grandes cambios de organización, los grandes periodos paleontológicos con grandes extinciones masivas por grandes disturbios ambientales que pueden ser caídas de grandes meteoritos que caen periódicamente sobre la Tierra en un intervalo más o menos de en torno a 30 millones de años. Una vez más grandes, otras son más pequeños. Una vez son catastróficas. Por ejemplo, en el Pérmico se extinguieron hasta el 90% de las especies, una extinción terrible. Esas catástrofes ambientales producen una cosa que se conoce genética experimentalmente como estrés genómico. Y hay remodelaciones del genoma y pueden producirse cambios muy bruscos. Es muy poco visualizable porque la verdad es que es una cosa muy complicada, pero es que la naturaleza es muy compleja. Es más compleja que la física y la química y la matemática. Es complejísima. Cuanto más se profundiza... Hay una frase muy interesante de un filósofo que dice que cuanto más cosas conocemos más difíciles son de explicar. Cuando se conoce muy poco todo es muy fácil. Se inventan un gen T grande, T pequeña, va a grande, a pequeña y todo explica. T más Q igual a 1 y fuera. Claro, eso es todo mentira. Es todo mucho más complejo. Estábamos explicando el darwinismo. ¿Qué era? Ajá. Vamos a ver. El darwinismo, ¿cómo podía decirlo? Que es que la formulación concreta es que la vida es un fenómeno por el cual hay una lucha por la vida todos los componentes de la vida están en competencia permanente. Los organistas más feroces y más oficiales dicen que estamos compitiendo permanentemente incluso con nuestros mismos hermanos, los miembros de la misma camada todo el tiempo compitiendo. Y entonces, pues que según ellos hay una mayor o menor actitud en los organismos en función de sus genes. Y los más aptos son los que dejan más descendencia y entonces, pues son... Con eso se produce, con el tiempo se produce la evolución. Pero eso no explica la evolución. O sea, que uno viva y otro muera no explica la evolución. Lo que tiene el darwinismo fundamental también tiene un gran componente ideológico que es el determinismo genético. Para que exista la selección natural tiene que haber características que estén grabadas en nuestros genes porque si no, claro, no hay nada que seleccionar. Muchos los darwinistas hablan también de características incluso de comportamientos que son genéticas. Una falacia absoluta. Entonces, eso tiene un componente muy importante desde el punto de vista de justificación de la situación. Es decir, si la vida es competencia y los más aptos son los que triunfan por los que están en el poder es porque la vida es así. Son leyes naturales. De hecho, John Rockefeller lo entendió perfectamente. Dijo que el mantenimiento de un gran negocio es simplemente una ley de la supervivencia del más apto. Que es una ley de naturaleza y una ley divina. Entonces, el determinismo genético del darwinismo lo que es es una justificación de la situación. ¿Estás diciendo que las fuerzas políticas y económicas crearon en la ciencia su imagen y semejanza? Bueno, la ciencia actual está en manos de personas de un gran poder económico. Los grandes proletarios de los laboratorios farmacéuticos, de la industria de la biotecnología, de los transgénicos pues siguen siendo son los Rockefeller y los Rothscher y los Carnegie. Efectivamente, ahí tiene un componente muy importante. Yo cuando empecé a estudiar el darwinismo pensaba que era una teoría científica obsoleta, anticuada y que había que mejorar. Luego ya me he dado cuenta que es imposible cambiarla a pesar de que los datos que van saliendo contradicen todo eso porque es una forma de ver la vida, es una creencia que favorece mucho la situación tal como está porque la justifica científicamente. A principios del siglo XX hubo un gran debate entre científicos de orientación lamarquista de la que yo me declaro seguidor porque fue el que fundó la biología, el que fundó la teoría de revolución con sus limitaciones de su tiempo pero la visión global de la naturaleza era muy bella y era como es. Por la cual decía que el ambiente influye en los organismos. Es una cosa por lo antes de perogrullo, es decir, si un niño nace en un barrio chabolista el ambiente lo más probable es que le debe acabar siendo un delincuente. Si nace en la calle serrano el mismo niño puede ser un yupi es decir, que es el ambiente el que genera el ambiente modela la formación del cerebro el ambiente modela incluso el desarrollo embrionario es el ambiente pero claro eso ya pues va en contra de la justificación de la situación porque la justificación de la situación es que la vida es competencia y el más apto triunfa y los que están arriba pues son los mejores de hecho estos científicos estos por ejemplo que son tan defensores del rabinismo claro es lo que hacen es decir es evidente que los más aptos están arriba acaso no soy yo un ejemplo y de vez en cuando se traduce en sus textos que intenta decir lógicamente yo soy el más apto soy el mejor soy el número uno entonces es un problema de que a los poderosos se intenta mantener esta visión de la vida con lo cual es muy difícil cambiar estoy recibiendo continuamente artículos de gente brillantísima sobre por ejemplo estos elementos móviles y la evolución en el siglo XXI de John Saffiro un genetista magnífico de Estados Unidos en el que habla de que hay que renovar la teoría de la evolución pero es como si no pasara nada es decir siguen con lo mismo siguen con el darwinismo siguen con la competencia quieren matar a todo bicho viviente todos competencia todos son competidores las bacterias son competidores los vivos son competidores ¿o sea que hoy en día la biología sigue basándose en el darwinismo? pues sí básicamente sí a nivel digamos oficial sí absolutamente de hecho no sé si se habrá dado cuenta del año pasado lo que pasó con la celebración del año de Darwin pues fue algo que para los que no somos darwinistas una auténtica tortura era permanentemente en el medio de comunicación los cuentos de siempre las historias de siempre los historiadores oficiales diciendo que Darwin era un luchador por la justicia contra el racismo y sin embargo tú lees el origen del hombre y habla de que con el tiempo las razas civilizadas exterminarán a todas las salvajes por el mundo de las partidas y entonces la laguna de la evolución será mayor porque la laguna solamente estará entre un papión y el hombre moderno mientras que actualmente la laguna estaba entre el negro y el gorila eso lo decía Darwin y decía por ejemplo que la mujer la cualidad de la mujer que tiene cualidades de imitación y de rápida percepción más que el hombre que son cualidades de los pueblos primitivos y que eso indica que la mujer está en un estado evolutivo inferior al hombre eso lo dice Darwin en el origen del hombre y que a los trabajadores y a los pobres que para controlar las malas disposiciones pues o se ejecuta o se mete la cárcel mucho tiempo porque las disposiciones malévolas de los pobres por esto según él eran intrínsecas a los pobres una cosa bastante terrible cuando lees a Darwin realmente es por lo que cuando yo digo que son auténticos engendros el origen del hombre es una auténtica bazofia intelectual y científica sin la menor duda de hecho creo que el primo de Darwin es el que funda la eugenesia bueno la eugenesia la fundó Francis Galton la eugenesia empezó por ser el resultado de la concepción estúpida esta de las clases elevadas anglosajonas de que ellos eran la culminación de la evolución y que las características de comportamiento son innatas entonces que los pobres eran viciosos degradados borrachos claro los trabajadores ingleses de la época de la revolución industrial vivían en unas condiciones brutales con jornadas de 12 horas en las que trabajaban niños de hasta 12 años que adquirían deformaciones que permitían saber en qué fábrica estaban trabajando en qué tipo de máquina entonces estos señores pues empezaron a hablar de que convenía cruzarse entre la gente bien para que la raza no degenerase muy divertido escribió Galton un libro llamado El genio hereditario en el que decía que los hijos de grandes hombres solían ser también grandes hombres lo cual es una pero orgullada porque en Inglaterra en aquella época el hijo de un malabañil era otro malabañil y el hijo de un lord era otro lord pero ellos son así es la forma de ver ellos los raministas la realidad y entonces pues la idea era que se cruzasen nada más entre gente elevada como ellos decían ¿qué pasó? que pues se casaban con primas suyas Darwin se casó con una prima por cierto que hay una memoria suya muy interesante es en la que se ve como hecha la cuenta de las rentas que le correspondían porque su prima Emma Westwood era nieta de Josia Westwood que era el dueño de la fábrica de porcelanas Etruria proveedora de la Real Casa y era gente muy rica y antes de casarse echó un cálculo de las rentas que le correspondían era muy práctico nuestro amigo Charles y entonces pues se empezaron a casar entre primos porque además la Westwood era una Galton Galton se casaba con una Darwin y al final pues tenían hijos con problemas genéticos tuvieron muchos hijos y algunos con grandes problemas por la endogamia entonces el siguiente presidente de la sociedad eugenésica fue Horace Darwin hijo de Darwin y fue el que introdujo la eugenesia negativa es decir la prohibición de reproducirse a los que consideraban ellos imperfectos una cosa bastante monstruosa en la sociedad eugenésica hay varios hijos de Darwin eran eugenistas y todos los científicos creadores del invento de la genética de poblaciones que es la única digamos demostración empírica de la selección natural que tienen los Darwinistas que está hecha con números un invento en la proporción de cara y cruz en una manera de tirar al aire porque pensaban que los genes estaban en los cromosomas como las cuentas de un collar y como había dos alegros pues era dominante y recesivo y que eso ya explicaba la evolución resulta que la deformación genética si quiere luego hablamos del tema es mucho más complicada mucho más compleja y con ese invento pues se intenta explicar la selección si se atribuye que uno de los alegros tiene ventaja si se inventa esa ventaja no hay nada que lo demuestre pues toda esa gente Fischer Haldan Dorsaski incluso Mayer eran eugenistas eran miembros de la sociedad eugenésica y la sociedad eugenésica la eugenésica lo que preconiza es eso que sobra mucha gente en el mundo y que hay que procurar quitar gente y hacer posible de los de menor calidad ese fenómeno pues yo pensaba que había sido una cosa pasada Hitler en el libro Mein Kampf se basa en el origen del hombre de Darwin también he tenido la desgracia de tener que leérmelo porque me da vergüenza comprarlo y me lo ha enviado un alumno en PDF y la verdad es que se nota perfectamente las menciones que hace al darwinismo en cuanto a la necesidad de eliminación de los inadecuados si, si, si y los científicos darwinistas claro, claro evidentemente si usted lee el origen del hombre y lee Mein Kampf verá fárrafos fárrafos prácticamente idénticos realmente y bueno también hubo en Estados Unidos también la eugenesia produjo la esterilización de decenas de miles de personas salieron leyes eugenésicas en las que decía que la herencia era causante de los borrachos alcohólicos degenerados que era hereditario entonces esterilizaron a decenas de miles de personas no sé cuántas pero vamos bastante decenas de miles fundamentalmente negros hispanos pobres porque claro los alcohólicos pobres eran degenerados los alcohólicos ricos eran jóvenes disolutos a los ricos no se esterilizaban eran todos pobres una cosa bastante monstruosa también ocurrió en los países nórdicos con los lapones y también en Dinamarca también hubo este tipo de esterilizaciones pero pensaba que se había olvidado pero la cosa sigue porque hay sociedades en las que pertenecen los científicos más prestigiosos hay una que se llama Optimum Population que es la que pertenece Sir David Attenborough famoso divulgador del dalvinismo de la competencia de los animales que matan entre las cosas también el comandante Custod también era eugenista hacía que eliminar una gran cantidad de personas en el mundo y bueno los que han llevado esto en marcha la bandera de la eugenia ha sido la familia Rockefeller fundamentalmente hay un grupo ahora formado por David Rockefeller Ted Turner que dice que sobra Ted Turner es el dueño de la CNN que sobra el 90% de la población para que el mundo pueda vivir al nivel que viven ellos hay un grupo así de grandes magnates que se reúnen continuamente para hablar sobre las preocupaciones filantrópicas por el aumento de la humanidad de la población la realidad es que no hay escasez de alimentos no faltan alimentos para alimentar a toda la población lo que están es mal repartidos es mentira eso de que no hay alimentos para toda la población hay alimentos que se destruyen para que no bajen el precio hay alimentos esenciales para la humanidad que se gastan en el engorde de animales domésticos que luego el consumo produce las altas tasas de problemas cardíacos en los países ricos es decir que hay de sobra alimentos para todo lo que está es mal distribuida sabe que se especula con los cereales que hay en Chicago una bolsa que utiliza satelías artificiales para ver cómo van las condiciones de cultivo cuando ve que hay malas condiciones suben los precios y acumulan cosas de esas tan repugnantes del sistema es decir que es una falacia pero está bastante en auge y ya he visto en la prensa algunas cosas de que hay que discutir el problema de la población y tal lo que sí sé mediante mi búsqueda en el bendito internet es que se se descubrió en México que habían elaborado unas vacunas con hormonas anticonceptivas que la disfrazaron como vacuna contra el tétanos entonces solo vacunaban a mujeres jóvenes e indígenas jóvenes que se usaban en México y en Filipinas entonces una asociación católica pues no recuerdo exactamente los años hace poco tiempo pues le pareció extraño que si era una vacuna contra el tétanos vacunase solo a mujeres porque los hombres están más expuestos a pisar un clavo boñoso a tener y entonces realizaron la vacuna y tenía hormonas anticonceptivas o sea que están están utilizando las vacunas como método de esterilización de las indígenas y hay algunos motivos para pensar que ese fenómeno todavía no ha parado pero los datos tienen que ser multiplicosamente contrastados y prefieren hablar del tema hasta que nos den que los datos más concretos la genesis se basa en la concepción darwinista primero de que nuestras características nuestras virtudes nuestros defectos nuestros comportamientos están en los genes está basado en eso y que la vida es competencia y que los más aptos son los que se quedan con todo darwin decía que que la tendencia de las sociedades de los médicos a curar a los pobres los asilos para imbéciles que decía él y para los pobres para generados incluso la vacuna que lo que hacía es que era salvar vidas a gente que no eran aptos y que los miembros de las naciones civilizadas van degenerando porque se permite que vivan las personas que no son aptas eso lo dice él y dice que que ninguno criador de ganados es tan estúpido que deje de sacar crías a sus peores animales eso lo dice darwin en el origen del hombre es decir que no es ninguna cosa indirecta ni una interpretación es muy divertido porque cuando hablan del darwinismo social dicen que es que spencer se basó en darwin y es al revés darwin se basó en spencer o sea en el libro el origen de las especies por medio de la selección natural etcétera él dice que la selección natural también se puede llamar la supervivencia del más adecuado según dice el término empleado por herbert spencer que escribió su libro cinco o seis años antes del origen del hombre es decir que es mentira que spencer se basara en darwin darwin se basaba en spencer y el darwinismo social es puro darwinismo y tú eres el origen del hombre pues ahí está explicado todo de que los salvajes pues se tienen que extinguirse y que los buenos y los pobres pues las malas disposiciones se solucionan o ejecutándolos o metiéndolos en la cárcel mucho tiempo nos han contado una serie de historias insisto que como la gente no tiene tiempo de leer a darwin el libro es imbebible es la verdad es muy espesito empieza con los animales domésticos y que las ovejas y los animales domésticos tienen las ovejas caídas porque se asustan menos que los salvajes y unas cosas terroríficas y que pensando que buscan un grupo concreto para investigar se dedicó a las palomas y que le diaban pieles de la india y que se había hecho socio del club de palomas de londres es un libro científico para aplicar la evolución es absurdo cuentas cosas muy divertidas en el libro sobre que uno le ha contado que ha visto un pet plano mover el ojo 70 grados o que otro ha visto en Canadá un oso evolucionando ballena unas cosas de verdad que pueden decir que este es el libro más importante se han inventado un cuento absoluto entonces claro la cuestión es que es imposible derribar porque han elaborado una supuesta teoría científica que fue el primero que lo elaboró que la selección natural fue un descubrimiento cuando es un invento una hipótesis en la naturaleza los animales no son más aptos no son menos aptos son normales el que está sano bien alimentado pues vive el que está pocho pues se muere y eso no tiene que ver con la evolución porque la evolución son fenómenos complejos de organizaciones genómicas y la información genética no es solamente los genes sino es o sea el ADN cuando hablan del ADN se ha encontrado el gen de tal el ADN en estado libre individual es inerte es una molécula inerte es un componente de un complejo entramado de relaciones en la que hay falta ADN ARN proteínas y entonces la información genética es el resultado de la interacción de todo eso y está influenciada por el ambiente hay una serie de factores ambientales que modifican la expresión de los genes sin cambiar los genes por ejemplo como fenómenos epigenéticos unos fenómenos de modificaciones químicas de las proteínas que protege el ADN no quiero meterme en temas muy complejos pero vamos que están involucrados en fenómenos como el cáncer fenómenos como cambios en los organismos de características sin cambiar su ADN hay fenómenos también como el splicing es un poco complicado se llama splicing alternativo ese empalme alternativo los genes se ha visto que no son secuencias concretas con un significado sino que son fragmentos dispersos por el genoma no tienen el contenido ni siquiera de una palabra el gen de tal sino son como si fueran sílabas y luego hay un fenómeno por el cual el conjunto el genoma combina esos segmentos de genes para producir proteínas concretas y una misma secuencia puede producir cientos de proteínas diferentes en función del tejido en el que esté de las condiciones ambientales es decir los datos recientes están demostrando que la visión de la naturaleza de la marca era la auténtica que la naturaleza es algo muy complicado muy complejo en interacciones él hablaba del equilibrio que tiene que haber en armonía y tal y que el ambiente influía en los organismos pero claro eso está en contradicción del determinismo genético que interesa mantener los superiores son así porque sus genes son superiores y están en sus genes y cuando publican el gen de tal y el gen de cual son secuencias que están implicadas en enfermedades pero es muy curioso además cuando habla la visión del determinismo de que las enfermedades están en los genes son genes malos y entonces producen enfermedades no las enfermedades están en el ambiente y altera los genes la enfermedad no es causa sino consecuencia es decir estamos la población moderna está sometida a cientos a miles de sustancias químicas sintéticas con las cuales no ha estado en contacto anteriormente es dificilísimo de controlar eso porque los efectos pueden ser primero a largo plazo segundo sinérgicos de que una cosa sola no pero dos se retroalimentan y producen una consecuencia por ejemplo hay una sustancia que se ha visto que es terrorífica que son los órganos fosforados que son sustancias que se utilizan en los jardines en las casas como abonos sintéticos bueno pues hay relación de enfermedades como la esclerosis lateral amniotrófica con los órganos fosforados es decir comemos cosas de grandes mercados supermercados que no sabemos de dónde vienen y que han estado fumigadas con montones de cosas el glifosato que emplean para los tragénicos es súper tóxico se ha visto estamos sometidos a radiaciones electromagnéticas a radiaciones de rayos X es decir es falso que la enfermedad sea un fenómeno que esté en los genes que sean generados después de producirse esa alteración se ve que hay genes alterados pero no porque sean malos en sí ni que hayan mutado al azar sino como respuesta al ambiente entonces el tema está en que la visión reduccionista que nos han metido pues es una auténtica falacia pero claro ¿quiénes son los que más dinero tienen en el mundo? pues la industria farmacéutica la industria de tecnología y ellos los cambios de genes para los pues es fundamental mantener la visión del gen de tal y el gen de igual ¿qué pasa? que cuando metes una secuencia génica de un organismo a otro el resultado es totalmente diferente a lo que esperaban porque una misma secuencia en un organismo diferente tiene una expresión diferente y además hay un montón de interacciones y no se puede controlar o sea que yo estoy convencido de que jamás se podrá controlar porque depende de tantos condicionamientos y entre ellos muchos ambientales que no hay control real de ese tipo de manipulaciones De hecho que has dicho que la primera gran catástrofe de la historia de la biología fue el libro de Darwin y que la segunda gran catástrofe fue el libro El gen egoísta de Richard Darwin Dauking ¿Qué quieres contar a este libro? Sí, bueno lo de la gran catástrofe de la historia de la biología lo digo porque cuando me he puesto a investigar sobre cómo iba la biología hasta que llegó el darwinismo gracias no quiero mencionar mucho a la gente pero vamos un historiador de la ciencia fantástico del CSIC español que se dedica a investigar en las universidades en las bibliotecas en los murreros y me empezó a enseñar científicos franceses y alemanes que estudiaban la evolución un siglo antes que Darwin y 50 años antes que Darwin y que decían cosas como he mencionado anteriormente que si se había contenedo por ese camino se había avanzado mucho en la biología pues llegar a esto con la visión demencial maltusiana el apéndice científico de la economía de mercado el egoísmo el de competencia el más apto el menos apto que provocó una catástrofe porque ahora tú ves yo veo revistas científicas de alto nivel y pienso la biología está muerta están dando mareando el gen de tal y el gen de cual y esto se vira para tal y esto se vira para terapia génica y esto pero por favor si lo que hay que hacer es intentar entender toda la cantidad enorme de información que hay que hay algunas revistas científicas generalistas que te enseñan cosas y dices que maravilla pero siempre dicen ¿y esto para qué vale? pues vale para pararse para comprenderlo y para intentar cuando comprendamos las cosas veremos si se puede manipular pero manipular cosas sin comprenderlas es un peligro las personas catastróficas entonces la segunda gran catástrofe fue el invento del señor Dawkins que dijo que que los genes eran por naturaleza egoístas cuando ya cuando se ya se sabía entonces sabía que una molécula de ADN en sí misma no es nada es inerte y que los genes competían unos por otros y que luego que apareció un gen y que luego se creó una membrana él por su cuenta y competía con otros genes ya empezaron a competir en el agua unas moléculas compitiendo una cosa demencial y que era zoologo sí pero era sobre todo darwinista entonces sintetizando según Dawkins la unidad de evolución es el gen o ADN que compite que es egoísta y compite con otros genes y que del egoísmo del gen pues se produce la naturaleza entonces si tú lees Adam Smith dice el egoísmo del carnicero o cervecero es del que surge nuestro alimento y surge la sociedad es decir es directamente literalmente la relación de la teoría de la río y mercado de Adam Smith del egoísmo del carnicero o la sociedad al egoísmo del gen naturaleza una cosa delirante entonces ¿qué pasa? pues que cuando se ha encontrado que los genomas tenían una gran cantidad de ADN que eran secuencias repetidas y que no eran codificantes de proteínas pues se pensó si los genetistas siguiendo a Dawkins que eso era ADN egoísta y que se expandía y que estaba ahí que era ADN basura yo he oído a científicos españoles muy prestigiosos de que si conseguíamos limpiar los genomas de basura conseguiríamos vivir 200 años lo cual es una estupidez porque si no limpiar los genomas de eso nos habíamos muerto enseguida porque se ha descubierto que es la parte fundamental de los genomas que en el genoma la fracción codificante de proteínas es el 1,5% de los genes 1,5% lo que secuenciaron cuando dijeron hemos secuenciado el genoma humano era el 1,5% de los genes que son los genes codificantes de proteína por eso cuando dicen el ratón y el hombre comparten el 90% de los genes y compartimos el 40% con Arabidopsis que es una planta de cuneta una planta tiene el 40% de genes igual que el hombre pero claro es que eso no es la información es lo que hace el conjunto del resto el 98,5% que es el que coordina y hace los empalmes el espacio alternativo están los intrones que coordina el expresión alternativo lo que da expresión a los genes es el conjunto que habían considerado basura y que quedó sin estudiar porque según ellos era basura y ahora cuando han descubierto esto tengo un artículo de un tío muy interesante diciendo que era el efecto de Daukir ha sido nefasto porque ha sido un efecto de obstaculizar la profundización de conocimiento porque ha hecho que la parte fundamental de los genomas ha estado sin estudiar porque según él era basura entonces por eso considero una catástrofe porque lo que transmite a la gente joven además es eso de que la vida es competencia que somos egoístas en el libro este dice que los genes de los hijos compiten con los genes de los padres para ser más astutos que ellos y que al igual que los prósperos gaster de Chicago nuestros genes han sobrevivido en un mundo altamente competitivo y que la cualidad que cabe esperar de los genes es que sean egoístas ¿qué es un gen? ¿un gen? ¿un gen? ahora no se sabe los darwinistas los darwinistas lo sabían ¿estás hablando media hora de genes? no, no los darwinistas lo sabían los darwinistas sabían lo que era un gen era una secuencia de ADN que producía un carácter ahora como he dicho antes cuando más se profundiza menos se sabe menos se entiende ahora no es nada de eso ahora son un gen es una suma de secuencias génicas que se agrupan concretamente para cada momento concreto en función del ambiente hay un artículo muy interesante de Nature que dice que cuando más profundizan los científicos en genética molecular más difícil es estar seguro de qué es si es que es algo un gen o sea no hay un gen son secuencias fragmentarias que se combinan en cada momento en función de las necesidades concretas del organismo ¿secuencias fragmentarias de qué? de ADN ¿y qué es el ADN? el ADN es el ácido desoxirribonucleico una serie de nucleótidos que están empalmados y que son los que de alguna forma especializados en contener en almacenar información genética ¿sería donde está almacenada la información del hindo que somos? sí pero insisto que no está solamente almacenada en ADN sino que la información es el resultado de la interacción del ADN ARN que es ácido desoxirribonucleico y proteínas que son las que expresan las que producen las características vamos a ver la imagen es como digamos una radio la radio te da sonido te da información pero eso no está ni en una lámpara ni en un cable de cobre ni en un reestato está en la interacción de todas esas cosas y plas produce sonido si tú rompes una lámpara se calle uy esta es la lámpara del sonido no eso participa en el sonido pero no es la lámpara del sonido pues con los genes pasa igual si tú traes un gen se estropea una cosa pero no es solamente eso el responsable sino el ADN el ARN las proteínas la integración exactamente ahora ya se habla de la información genética como resultado de la integración de una serie de componentes que son imprescindibles para que funcionen o sea que en sí mismo no existe vale entonces después de tantas catástrofes ¿cómo está la biología en estos momentos? bueno pues está en una situación esquizofrénica es decir ¿pero es este punto de vista o la mayor parte de biólogos piensa lo mismo? no la mayor parte de biólogos piensa que sigue normal que no hay ningún problema que todo ya está más o menos controlado y tal y cual sí porque es que la forma de formar a los biólogos en la universidad no es una formación como científicos los científicos tienen que ser personas que se dediquen a dudar de todo a analizar las teorías convencionales a buscar los puntos flacos para profundizar esto no hay que mirarlo por otro lado ver las distintas respectivas a mí por lo menos y a la gente aquí joven educan en forma de adiestramiento está ahí pum 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 Darwin descubrió la evolución hay científicos muy prestigiosos que piensan los pobres están convencidos de que los tragénicos son para acabar con el hambre en el mundo cuando se ha visto que es una cosa para enriquecerse la gran desviante de la tecnología que el hambre en el mundo ha seguido aumentando y lo que han aumentado ha sido sus ingresos de una forma tremenda produciendo unos cultivos peligrosísimos para el medio ambiente para el consumo y para la hambre futura porque son muy delicados y cuando haya un cambio ambiental grande puede haber una catástrofe alimentaria tremenda pues hay científicos que creen que los tragénicos son para acabar con el hambre en el mundo cuando se forman así te lo explican y que es una tecnología maravillosa y que cambian los genes entonces el tema está en que la inmensa mayoría pues yo lo comprendo tú estudias una carrera te estudias mucho te dan una beca sigues estudiando mucho te vas a un laboratorio trabajas mucho en tu tema muy especializado y al final pues lo que te cuentan si funciona pues vale no tienes tiempo de ponerte a leer a Darwin ni a ver cómo va el mundo entonces pues la inmensa mayoría piensa que bueno la cosa está bien que vamos profundizando hay mucha gente que trabaja en investigación básica es decir, no aplicada que están diciendo ya que hay que replantearse la teoría evolutiva que es la que explica la biología y que se está produciendo un entropecimiento en el avance del conocimiento porque no se asume que la visión convencional es errónea insisto que yo pienso o sea que hay corrientes sí, sí, claro, claro hombre, es evidente es que es tan diferente lo que se ha descubierto no, pues se busca se busca en internet pues antidarwinismo antidarwinismo sí, son antidarwinistas o son o posturas críticas pero hay gente bastante cualificada que hablan ya Oscar Wesse que es un microbiólogo John Saffiro que hablan de que hay que replantearse y que el arwinismo ha sido una especie de distorsión de la realidad porque lo que está viendo ahora pues por ejemplo nos ponen permanentemente en los documentales con animales que matan a otros que comen claro, los animales comen así si son carnívoros pues tendrán que hacer sangre no van a comer con cubierto de tenedor pero es que la competencia la naturaleza es muy dura lo que se ha visto es que cuando se ve la naturaleza científicamente desde arriba hay unas relaciones interconexiones entre todos que todos son necesarios para mantener el equilibrio que hay relaciones asimétricas que uno depende mucho de unas cosas y menos de otras y viceversa es decir que la naturaleza no es una competencia y es todo lo contrario es un equilibrio entre todos sus componentes entonces pues la visión de que todos los componentes son competitivos pues ha llevado a pensar que las bacterias son competidores los virus son competidores son egoístas y ha llevado a una visión que puede conducir a consecuencias muy negativas como se siga manteniendo esta concepción de la naturaleza vamos a hablar de los virus siempre pues eso nos han explicado que son enemigos que son peligrosos que hay que defenderse de los virus y de las bacterias creo que tú tienes una opinión ligeramente diferente ligeramente diferente sí bueno vamos a ver el tema de las bacterias vamos a hablar de las bacterias que es lo más que se descubrió antes bueno os dirá que son bacterias y que son virus porque yo por ejemplo sí bueno pues las bacterias son unos organismos unicelulares que son una cosa realmente sorprendente es una cadena de ADN muy simplificado con sus proteínas rodeadas por una membrana y que son los primeros organismos que aparecieron en la Tierra cuando la Tierra estaba todavía sin acabar de formarse porque se formó por la creación iban cayendo grandes fragmentos de meteoritos se iban fumando la atmósfera era tóxica la vida era imposible en la Tierra la vida tal como la conocemos era imposible pues ya había bacterias con sus virus asociados con sus fagos los fagos son los virus de las bacterias se llaman bacteriófagos o fagos entonces las bacterias fueron las que hicieron posible la vida en la Tierra porque el oxígeno en la Tierra su mayor parte es producto de la actividad de bacterias fotosintéticas como las plantas que producen oxígeno o sea hicieron posible la vida en la Tierra se ha podido comprobar que las células que nos componen están formadas por agregados de bacterias se unieron una bacteria dentro de otra y una de ellas formaba el conjunto bacteriano y otra la mitocondria en las plantas otras bacterias fotosintéticas formaron los plastos algunos componentes de la célula que son de origen viral luego hablaremos de ello y hicieron posible la vida o sea que ya tenemos en cuenta que son cosas muy peculiares son capaces de vivir dentro de rocas se pueden alimentarse de minerales como titanio aguantan radiaciones tremendas se pueden vivir dentro de reactores nucleares que rompen su ADN en cientos de fragmentos y luego lo vuelven a reconstruir y siguen viviendo se comprobó que en una sonda no sé si en la guaya del 3 subieron bacterias hasta la luna resistiendo todas las radiaciones que había por el espacio exterior y volvieron vivas y son unos elementos fundamentales para la vida y muy extrañitos entonces cuando se descubrieron se descubrieron porque son capaces de provocar enfermedades infecciones hasta que se descubrieron pues no se sabía que existían las bacterias y se descubrieron porque provocaban infecciones ahora ya sabemos que las bacterias en conjunto no son patógenas sino son elementos fundamentales para la vida ¿qué quiere decir patógenas? patógenas que producen enfermedades las bacterias el número calculado en la tierra es se ha calculado que es de 10.000 millones de veces más que el número de estrellas calculadas en el universo vivimos en un montón sobre las bacterias en el suelo en tierra en un gramo de tierra hay 4 millones de bacterias en un gramo de tierra y en una gota de agua de mar hay un millón de bacterias en el organismo dentro de nuestro organismo tenemos 10 veces más bacterias que células ¿pero somos bacterias? sí, somos colonias de bacterias en la piel tenemos ecosistemas bacterianos ecosistemas para protegernos están intercambiando y flógicos con el exterior según la piel sea húmeda seca o sebácea tienen distintos tipos de ecosistemas es increíble el tubo digestivo millones decenas de millones de bacterias que son fundamentales para producir vitaminas para degradar material que no podemos degradar para la vida fundamentales son fundamentales para la vida se hacen patógenas cuando algo rompe su equilibrio natural cuando algo hay un efecto por ejemplo la úlcera de estómago que dicen que es producida por una infección por el helicobacter pylori es mentira el helicobacter pylori es una bacteria de la roya intestinal y cuando tú ingieres mucho tabaco mucho alcohol con sustancias o incluso con estrés emocional se produce una alteración de las condiciones y se produce un fenómeno de patogenización de la bacteria entonces es cuando es patógena y en general pues son la fórmula de bacterias patógenas como resultado de una situación que rompe las condiciones naturales de equilibrio de las bacterias intercambian una cosa que se llama hilotes de patogenicidad se intercambian información genética y se hacen patógenas unas a otras o sea la patogenización sería volver patógenas se vuelven malas claro pero es como respuesta a una agresión ambiental un estímulo externo claro entonces claro pues se considera aunque eran patógenas pero ahora se está viendo que son esenciales para la vida en el mar millones de bacterias en el mar que son fundamentales también para la pirámide trófica en la tierra en el suelo para reciclar las sustancias de desecho para eliminar sustancias tóxicas ellas las eliminan de hecho se utilizan ahora para lo que llaman bioremediación cuando hay un derrame de petróleo o de tóxicos unas bacterias que se lo comen es decir que se ha visto que son fundamentales para la vida vamos de hecho hay un experimento que hicieron criando una cosa que se llama cerdos axénicos era decir una hebra gestante tenerla en condiciones de asepsia parir el cerdito en condiciones de auténtica asepsia absoluta intentar criar el cerdo en asepsia absoluta y no duró varios días porque necesita que entren las bacterias al organismo para que para que siga produciendo la función normal del organismo hay cosas muy interesantes que no voy a mencionar porque es muy complicado que es bacterias que participan en la finalización del desarrollo embrionario del intestino de las microbiosidades intestinales es muy complicado vamos hasta en eso participan son fundamentales para la vida y a los niños tienen que entrarles bacterias lógicamente cuando uno de esos anuncios que hay en la televisión como bióloga esto para desinfectar porque pueden coger cualquier cosa como bióloga podrías informarte un poquito más de lo que dices porque es una cosa muy divertida en Estados Unidos es una época que les dio por la asepsia de los niños ver agua desinfectada y todo aséptico y les entraban unas diarreas a los niños que se iban por las patas abajo porque tienen que entrar dentro las bacterias correspondientes que no son al azar la flora bacteriana es específica de cada especie y dentro de unas concretas fundamentales con los virus pues lo mismo se descubrieron también por su aspecto patógeno ¿qué es un virus? un virus es una cosa muy extraña un virus no es una célula un virus es inerte un virus en estado libre es una cosa inerte es un cristal ¿un cristal? sí, sí se han hecho incluso estudios de medir el ADN cómo se empaqueta el ADN dentro de la cápsida del virus el virus es una cápsida con formas a veces curiosamente muy geométricas de proteínas y dentro tiene ADN o ARN que es las moléculas de información genética empaquetadas hasta una densidad prácticamente cristalina son como un cristal pueden estar dentro de una roca por el espacio millones de años sin ningún problema son inertos por completo y se activan cuando entran en contacto con el organismo pero no todos los virus entran en los organismos tiene ese virus muy concretos porque tienen las células tienen un receptor para ese virus concreto el virus entra por un sitio concreto entonces se inyecta su ADN y lo que hace el ADN es insertarse el ADN o el ARN eso es más complicado su materia genética se inserta en los genomas de los seres vivos en un punto también concreto no es al azar o sea que también hay sitios donde van a ir los virus el aspecto patógeno es cuando el virus lo que hace es entrar luego lo contaré también mucho más que la bacteria y en mayor cantidad que la bacteria entonces el aspecto patógeno es cuando los virus lo que hace es cuando hay un desequilibrio ambiental o el organismo está en desequilibrio pues siguen reproduciéndose los virus usan los materiales de la célula para reproducirse los virus para fabricar ellos mismos fabrican más virus y al final que los matan la célula que es una enfermedad pero eso se pensaba que era el aspecto de los que los virus eran patógenos que hacían eso cuando se ha podido estudiar genéticamente y a fondo la cosa se ha visto lo siguiente esa capacidad que he dicho antes de insertarse en los genomas es la que hace que en los genomas de los seres vivos tengamos una enorme cantidad de lo que se llama virus endógenos el ADN de los virus integrado insertado en los cromosomas forma parte de nuestros cromosomas de nuestro ADN el 10% de los genes humanos son virus endógenos retrovirus endógenos el 10% cientos de miles luego hay fragmentos de virus también dispersos por el genoma es decir que los genomas de los seres vivos son es complicado de decirlo porque habría que visualizarlo espero poder disponer de alguna forma de visualizarlo la parte esta del ADN que decían Dawkins que era basura son secuencias repetidas intrones elementos móviles que son de origen de virus endógenos entonces si echas cuenta los genes que no son de origen bacteriano de las primeras bacterias son de origen viral una cosa muy curiosa si se analiza con calma se llega a esa conclusión es decir que los virus son otros componentes fundamentales de los genomas tienen la capacidad de que sus elementos móviles que son derivados de virus cuando el ambiente produce un estrés hacen saltos de un sitio para otro o se duplican y aumentan los genomas o sea que son los que fabrican los genomas y también es curioso también que en aguas marinas también se han encontrado estudios recientes que demuestran que en aguas marinas superficiales hay hasta 10.000 millones de virus por litro o sea cuando usted está en la Costa Brava venense de tan feliz está en una auténtica sopa de virus y de bacterias pues esos virus son esenciales para la vida son los que controlan la base de la pirámide trófica de la marina de la siguiente manera como las bacterias y el fitoplancton y el fitoplancton tienen una capacidad de crecimiento tremenda si tienen alimentos se van a estar se seguirían expandiendo continuamente y llegaría un momento que el agua del mar estaría tapada por una manta de bacterias de fotoplancton y fitoplancton lo que haría era impedir que la luz entraba para abajo y mataría la vida del fondo entonces los virus marinos lo que hacen es cuando hay demasiada densidad empiezan a destruir bacterias y zooplancton y fitoplancton hasta que queda otra vez clara la cosa y claro los virus son inertes y ellos no se mueven se difunden pasivamente pues si no encuentran más bichos pues no se destruyen más y mantienen mantienen la vida en el mar son las que mantienen el control de la vida en el mar pero es que una cosa divertidísima es que los productos que producen por esa digestión de esos zooplancton y bacterias produce unos derivados de la azufre que contribuyen a la formación de las nubes los virus marinos contribuyen a la formación de las nubes la naturaleza está todo está interconectado es como un gran sistema en el que todos forman parte de la naturaleza y todos son fundamentales para su mantenimiento es algo radicalmente la visión de que la naturaleza es una cosa inerte y los bichos están todos compitiendo y matándose esa visión que está llevando al mundo a la situación actual porque hay que darse cuenta de que todo lo contrario de que todos los componentes de la vida igual que todos los componentes de los genomas son fundamentales no hay basura pues todos los componentes de la vida son fundamentales lo que hay que hacer es no desestabilizarlos creo que tú has comentado algo así como son los arquitectos de la vida ¿qué quieres decir? sí, sí bueno pues de la información que he ido recabando en estos últimos 15 años pues limpiándola de las interpretaciones de la vinista de la competencia y el egoísmo que los virus secuestran genes y cosas así que dicen ellos pues se puede comprobar que concuerda bastante bien el papel de los virus y sus derivados y de las bacterias con los procesos reales de la evolución es decir en primer lugar las bacterias fueron las que hicieron posible la vida en la tierra fueron los peoros organismos vivos en la tierra su aparición es tan repentina que se está empezando a investigar la posibilidad de que vengan del espacio es decir que la vida sea un fenómeno inherente al universo y que de alguna forma germine allá donde las condiciones sean favorables la idea de la vida como aparición única en la tierra al azar y gradualmente es absurda tiene un componente digamos no sé de un etnocentrismo o de un egocentrismo paleto un universo tan gigantesco que pensar que solamente hay vida en la tierra es bastante estúpida entonces las bacterias pueden formarse formar esporas y viajar por el universo y se ha comprobado incluso que bacterias normales pueden subir y bajar en una casa inaspacial y volver indemnes si tienes en cuenta sus capacidades tan especiales que tienen para alimentarse de metales de sustancias tóxicas vivir en fuentes hidrotermales vivir dentro de las rocas es decir que son unas cosas muy especiales y dan esa sensación de que están muy preparadas para generar vida luego además generaron vida porque fueron las que hicieron la celulocariota entonces los virólogos hablan ya de que los virus estaban ya junto con las bacterias de hecho el núcleo de las células eucariotas las células que componen a los seres vivos multicelulares hay una parte de características de los cromosomas que no son de origen bacteriano son de origen viral se ha visto que los telómeros la parte final de los cromosomas son de origen viral la separación de la transcripción de la traslación que las bacterias es directa y los eucariotes es indirecta pues de origen también viral es decir que hay datos que hacen más posible que también fueron los colaboradores en la formación de la célula luego hay una cuando miras el genoma humano si tienes en cuenta que hay una parte de genes que son de origen bacteriano resultado de que el origen de las células es de origen bacteriano se han identificado que genes son además uno de metabolismo y lo del control de la información genética son de bacterias hay un 45% de elementos móviles en el genoma con el picante proteína que son los transposones y los transposones son de origen viral un 10% son virus endógenos completos hay montones de fragmentos de virus repartidos por el genoma que se pueden encontrar pues las LTR las secuencias terminales de los virus endógenos son elementos reguladores de la expresión génica y luego al mirar lo que decían ADN basura que era elementos móviles intrones linea y cine que son secuencias repetidas pues son también de origen viral rastreando su morfología que han ido perdiendo genes es decir que los genomas de los seres vivos son una suma de genomas bacterianos y virales ¿cuál es la relación de esto con la evolución? vamos a ver los genes que controlan el desarrollo embrionario la morfología de los organismos se llaman genes homeóticos o genes HOX o genes y proteínas porque en la exploración genética no está solamente en los genes he dicho antes que es resultado de integración de genes y proteínas también hay muchas proteínas de la célula que son de origen viral hay muchas glicosil-trasferasas los priones las incitinas bueno hemos informado al respecto ¿cómo cuadra todo esto con la evolución? pues los grandes cambios de organización animal que se ha visto a lo largo de la evolución de los seres vivos están asociados con grandes disturbios ambientales se puede asociar ya cada vez con más claridad cada cambio de un periodo a otro los nombres de los periodos de los grandes periodos geológicos se daban debido a que encontraban diferentes faunas en los estratos en los que estaban los fósiles carbonífero grotácico jurásico eran faunas diferentes estos periodos están separados por grandes catástrofes ambientales fundamentalmente como he dicho antes producidas por caída de grandes asteroides también ha habido en casos de inversiones de los polos magnéticos terrestres que se encuentran se pueden detectar en el hierro de los estratos fósiles estas inversiones de los polos magnéticos lo que hace es que deja durante un tiempo la tierra sin la protección magnética contra las radiaciones del sol que son muy dañinas para los genomas se sabe experimentalmente que cuando prometes a los genomas a radiaciones se produce una cosa que se conoce como estrés genómico y hay saltos y cambios de los elementos móviles también se ha visto que los cambios de los elementos móviles no van a cualquier sitio sino que hay una cosa que llaman los científicos hotspots puntos calientes donde tienden a ir o sea que la variabilidad que se produce está más o menos controlada por el proceso del organismo y esto se asocia con apariciones bruscas de nuevas morfologías que es una cosa que insisto que es muy extraña de pensar que en una generación puede haber un cambio de organización pero desde el punto de vista biológico es la única forma posible de que se produzca el cambio de organización porque la organización animal y vegetal se produce durante el desarrollo embrionario y para que haya un cambio de organización tiene que haber en un momento de desarrollo pues tirar para un lado para una ave o tirar para un mamífero es decir que son cambios a nivel embrionario y solamente puede producirse en una generación ya hay estudios aquí lo cuentan en el artículo este de elementos móviles y la evolución del siglo XXI habla que hay que replantearse el tema del darwinismo y que lo que se puede observar la huella que dan los genomas es de cambios en una sola generación y esto explicaría lo que se ve en el registro posible que son cambios muy bruscos que cuando se extinguieron los dinosaurios aparecieron los maníferos de una forma tremendamente rápida entonces a lo que nos lleva esto es a darnos cuenta de que los virus no solamente no son patógenos ya hemos hablado del número de bacterias que había en la tierra en el mar en el interior pues los virus hay de 5 a 25 veces más que bacterias se ha visto que los virus que están encontrándose en la tierra en cifras astronómicas en un miligramo de tierra de orden de no sé si era un gramo un miligramo no estoy seguro pero 500 millones de virus una cosa que es como una especie de sopa de virus y bacterias pues los genes que están encontrando los virus que hay en la tierra en el mar el 80% de los genes que se han encontrado no tienen ningún parecido con ninguno de los genes encontrados en ningún tipo de organismo es decir son genes diferentes nuevos que quizá tengan su función actual y quizá para el futuro también estar esperando su oportunidad cuando sea necesario el siguiente salto que es posible que se produzca a través de alguna catástrofe que sea tan estresante que produzca la reacción de los organismos y eso tiene relación con la forma en que se plantea la lucha contra los virus actuales que es una cosa absolutamente demencial y viene a cuento con el tema que habíamos hablado de las vacunas vamos a ver esto quizá suene muy heterodoxo pero no soy yo solamente el que lo dice yo no procuro no meterme en temas de salud mucho porque yo soy biólogo y yo hablo de cosas digamos teóricas que si se hace tan bien y si no pues no pasa nada pero si ya te metes en temas de salud por la cosa más comprometida pero me siento obligado a transmitir lo que yo he pensado al respecto el virus de la gripe es un virus endógeno más es como el virus del herpes el herpes tiene un estrés emocional y te sale una calentura un herpes es un virus que tiene sus otras funciones el de la gripe es un virus que produce una especie de caída de las funciones del organismo como una especie de reacción ante un estrés muy fuerte o ante una situación delicada hace poco ha salido con mucho bombo en las noticias la llamada gripe del yupi o la gripe del ejecutivo que dice que cuando están todas las semanas sometidos a estrés y llega el fin de semana se relaja el estrés y cuando se relaja el estrés se relaja el sistema inmunitario cuando hay estrés el sistema inmunitario se activa para hacer defensa a una agresión ambiental entonces cuando se relaja el sistema inmunitario cogen la gripe sin que nadie les contagie cogen una gripe entonces claro si has asociado un virus a la gripe pues ya a matar virus si notamos la gripe la visión insisto reduccionista y competitiva de que hay que matar a todo bicho viviente del organismo ¿qué pasa con los virus de la gripe que estacionalmente aparecen? cuando te enteras de que el virus H5N1 es un virus que es híbrido de ave y de hombre pues te resulta sorprendente porque los virus normalmente no se hibridan en la naturaleza pero si investigas cómo hacen las vacunas contra la gripe y te vas a un laboratorio farmacéutico entras en su página y ves que cultivan virus de la gripe humana en embriones de pollo te das cuenta de que en los tejidos embrionarios se ha comprobado primamentalmente que hay una gran cantidad de virus endógenos activados que están funcionando forma parte de la expresión que controla el desarrollo embrionario como he hablado en el contexto evolutivo el contexto evolutivo es bueno para comprender las cosas que hay actualmente entonces si tú cultivas virus de la gripe humana en un tejido en un desarrollo embrionario que es un embrión de pollo en el cual hay montones de virus en actividad pues cabe la posibilidad de que el virus de la gripe se hibride con el virus semejante de pollo y se produja el virus H5N1 que es un híbrido de pollo de ave y humano ¿qué pasa con las nuevas vacunas? pues que al parecer la de la gripe H1N1 ese virus tan extraño híbrido de cerdo ave y humano que huele a virus sintético de laboratorio eso tampoco lo digo solo yo si lo dicen científicos virólogos especialistas en el tema que no es normal hablando de que puede ser que se escapase de un experimento o puede ser que lo hicieran premeditadamente yo tengo mi propia opinión al respecto pero en este momento no lo voy a decir pero la cuestión es que es un virus muy extraño entonces la vacuna la han cultivado en una modalidad que se llama líneas celulares también se ha visto que en los tejidos celulares humanos en todos los animales se expresan virus endógenos entonces cultivar virus en tejidos en los que se están expresando virus endógenos pues puede tener consecuencias a medio y a largo brazo muy peligrosas yo he visto artículos hablando de la forma de tener esta vacuna y el riesgo de cáncer a medio y a largo plazo es una cosa realmente sorprendente porque cuando tienes conciencia de que los virus tanto en su ADN como en su cápsida tienen moléculas esenciales para la vida por ejemplo los priones son proteínas esenciales para la vida no son proteínas patógenas son patógenas cuando están alterados los priones son proteínas esenciales para la comunicación celular cuando se crían las vacas en condiciones de hacinamiento las alimentas con piensos de origen animal una aberración absoluta y están estresadas los priones se alteran y producen priones patógenos que es cuando producen los daños cerebrales las vacas que se han criado en extensivo comiendo en el campo libre hierba natural pasto natural y viviendo en condiciones saludables no han cogido el mal de la vaca locas pues en el caso de los virus es algo parecido tienen muchos más hay virus por ejemplo el virus de la inmunodepresión materna hay un virus endógeno que se sabe que es el que produce la inmunodepresión materna durante el embarazo y la formación de la placenta las proteínas que intervienen en la formación de la placenta la formación de lo que se llama el sincitio trofoblasto son sincitinas esas sincitinas están en la cápsida de un virus el virus llamado W del que ya hablaremos por su relación con el sincina entonces cuando me enteré de que por ejemplo el Tamiflu esa supuesta solución que es una falacia absoluta de un antiviral la concepción antiviral hay que matar todo lo posible vi el prospecto de Tamiflu y ponía que eran unas proteínas contra la neuramidasa el nombre N1H1 quiere decir neuramidasa 1 hemaglutinina 1 la hemaglutinina es un componente fundamental del sistema de aglutinación de la sangre está en la cápsida viral vinieron que en la cápsida viral y la neuramidasa cuando me informé resulta que son unas enzimas fundamentales en la formación de la vaina de mielina de las neuronas en la formación del cerebro cuando me enteré de que en Japón se habían producido suicidios de niños después de ser medicados con Tamiflu cuando me enteré que en Gran Bretaña se ha prohibido el uso de Tamiflu a niños porque tenían problemas neurológicos muy graves pues fue cuando comprendí que era porque claro si están atacando con una proteína a la neuramidasa que es un componente fundamental de la formación de la vaina de mielina están produciendo a los niños daños neuronales porque están todavía formando esas vainas de mielina los efectos en adultos quizás no sean tan graves porque ya están más o menos con la formación completada pero no sabemos tampoco que pasará a largo plazo es decir la concepción reduccionista que hay que matar a todo bicho viviente hacen mucho más daño que si no hicieran nada entonces en cuanto a lo que decía antes pues el virus del SIDA se conoce que hay un virus endógeno y eso hace tiempo se ha identificado al principio decían que era un virus parásito y que el genoma lo utilizaban son como muchos otros virus tienen sus componentes fundamentales para la vida entonces el virus este denominado W es un virus que tienen todos los mamíferos tienen las mujeres que sus proteínas lo que producen es la inmunodepresión materna durante el embarazo no sé si son las proteasas la inmunodepresión materna se produce para que los anticuerpos de la madre no ataquen a los antígenos del hijo que son de procedencia paterna no le mataría el paso evolutivo de ovíparo a mamífero es muy complicado tiene que haber muchos componentes que que impidan los problemas derivados de tener un organismo dentro de otro organismo entonces en la cápsida tiene la sincitina que es las proteínas que forman la fusión de la placenta como he dicho antes entonces resulta que investigando el origen del sida me encontré con un libro de un periodista americano Hooper que se llama un viaje hacia el origen del Sida y del VIH que siguiendo rastreando el origen hacia atrás llegó hasta el Congo llegó a un laboratorio del Congo Stanley Bill entonces Congo a Berga en los años 50 en la que un equipo de científicos dirigido por Hilary Koprovsky que es un científico muy famoso muy rico el científico con mayor número de patentes a su nombre del mundo estaba intentando elaborar una vacuna contra la polio investigando hablando con algunos de sus colaboradores que no querían hablar pero con los auxiliares negros que después encontrando que habían trabajado en el laboratorio este del Congo descubrió que habían elaborado la vacuna contra la polio usando riñones de chimpancé para cultivar los virus como usan los embriones de pollo va a cultivar entonces claro este periodista Hooper no sabía cuál era el proceso pero luego la vacuna esta la probaron en África que es una cosa que se me han hecho en laboratorio farmacéutico como la película esta de January 100 experimentando con los africanos y la emplearon vacunando a más de un millón de niños de todas las zonas de las colonias de alrededor del Congo niños que con condiciones de vida más o menos más bajas con lo cual muy sensible a estas cosas resulta que la explicación razonable de esto es que el virus del SIDA lo que produce es inmunodepresión y claro si buscas que se hizo la vacuna usando mezclando virus endógenos humanos con virus endógenos de mono y se resulta que el virus del SIDA es un virus híbrido de chimpancé y hombre la conclusión es que se hibridaron los virus y ha producido un virus patógeno que lo que produce es la inmunodepresión que lo produce el SIDA ¿estás diciendo que el SIDA fue provocado por una vacuna que se inoculó en el Congo? si esto es una de las pocas cosas que tengo clara es decir hay mucho debate sobre el virus del SIDA sobre que no existe el SIDA porque claro como tenemos muchos virus endógenos que están activándose continuamente cuando haces un test el test este de ELISA para ver si tienes cero positivo pues detecta cero positivo donde no lo hay porque son otros virus endógenos es un test muy genérico que detecta virus son conscientes que tenemos ya puedo enseñarle artículos que demuestran que tenemos un montón de virus endógenos que se activan en los tejidos durante el desarrollo embrionario y que cuando hay estrés hay experimentos también que demuestran que el estrés incluso problemas de alimentación hace saltar expresarse saltar virus endógenos y reconstruir la cápsida entonces bueno esos test son muy específicos y detectan falsos positivos y hay un auténtico desbarajuste tremendo porque además la forma de descubrir el virus del SIDA de gallo y compañía fue una cosa bastante sucia y hay mucha confusión pero si tienes en cuenta la existencia de virus endógenos si tienes en cuenta la existencia de un virus endógeno concreto que contribuye a la inmunodepresión materna durante el embarazo y que está en todos los mamíferos si tienes en cuenta que la vacuna contra el apolio se hizo usando riñones de chimpancé como sustrato para crecer el virus humano si tienes en cuenta que se vacunaron a cientos de miles de niños y que el periodista este siguió el origen del SIDA hasta ese sitio pues la cosa cuadra bastante bien yo creo que sería una cosa que conviene también es cierto que los que tienen SIDA y viven en buenas condiciones de higiene y de salud pueden cronificarse y no morir ahora dicen que es que tienen muchas defensinas todos tenemos defensinas claro si el que tiene el SIDA es un pobre yonki en condiciones miserables de salud en general pues no hay quien le pare el SIDA y también si le atizan a un señor en buenas condiciones antivirales pues puede aguantarlos a lo mejor no se muere pero si lo atizan a un yonki en malas condiciones muere seguro porque tenemos insisto muchos virus en dos que se pesan en los tejidos en el riñón en el pulmón en el corazón y como es antiviral es muy genérico lo que hace es matar a secuencias que son fundamentales le falla el riñón le falla el corazón le falla el pulmón y produce la muerte yo tengo casos concretos de gente que trabaja en hospitales y que me han dicho que cuando los pobres yonkis les dan los antivirales pues que duran muy poco tiempo ¿los medicamentos son efectivos? son bastante peligrosos los antivirales genéricos son muy peligrosos es como el tema del Tami Blue que es un anti antineuramidasa anti son tremendamente dañinos porque es una concepción absolutamente absurda porque ataca la virus en dos ganos que están en los organismos y que se expresan en tejidos y que son parte constituyente de los funcionamientos de esos tejidos o sea que la visión de Darwin también ha invadido lo que es toda la medicina actual la medicina tiene esta misma visión claro si es que el tema está en que se ha transformado en toda una cosmovisión en una forma de ver la vida o sea que el darwinismo nunca ha sido una teoría científica consistente como dice Bomber-Talafi una teoría que nunca ha estado demostrada que está expresada de una forma insuficiente y que su presencia solamente puede explicarse con argumentos sociológicos es una visión de la vida de que la vida es competencia de que hay unos más actos que otros y que la selección natural es una fuerza capaz de dirigir la vida que es la justiciera es como una religión pero sustituyendo a Dios por la selección natural porque lo que hace es lo mismo es crear vida entrar dentro de la célula crear proteínas nuevas crear nuevos procesos una cosa sorprendente es absurdo entonces el tema está en que se ha transmitido y los médicos piensan que es una cosa científica pues lo asumen todo el mundo asume que los virus es una cosa que hay que matarla cuando ves que los estudios científicos básicos es decir no aplicados no dedicados a sacar dinero estamos hablando que no que estamos rodeados de virus en el suelo en la tierra en el aire en el mar en el organismo en el interior en el exterior y que las condiciones normales están en armonía y cuando se rompen las condiciones normales y anda que no hay condiciones normales que se rompen en las sociedades civilizadas porque vivimos en condiciones muy diferentes a las naturales en muchos aspectos con aparatos que producen radiaciones con comidas que tienen productos sintéticos que no saben los efectos a largo plazo con las sinergias y luego con las medicinas que a veces hacen más daño que no tomar nada es decir que es una visión derivada de toda una forma de ver la vida que es el pensamiento único igual que hay un pensamiento único económico hay un pensamiento único biológico que es lo mismo de que la vida es competencia y la mano en misilidad del mercado y la selección natural y eso decide y que decidan ellos y claro como lo que suele decidir siempre es que lo más poderoso se quedan con todo pues le va muy bien que siga decidiendo el mercado y la selección natural porque creo que da bien a ellos ¿por lo tanto las vacunas como concepción tampoco se han hecho pues no yo tampoco me había metido en esto pero me metí cuando vi la vergüenza de lo del doctor Harold Zulhauser premio Nobel por el descubrimiento de que el papiloma humano está producido por un virus este señor dice cosas como que los virus pasan al hombre por comer carne cruda a poco hecha es una cosa de un absurdo increíble porque el hombre lleva comiendo carne cruda a poco hecha toda la historia de la humanidad y los virus no pasan por comer carne cruda pasan por otras cosas entonces pues cuando vi un artículo en un periódico a una página diciendo que había que vacunar al 100% de la población incluidos los varones me entró una indignación que me puse a investigar y de hecho escribí un artículo advirtiendo sobre el peligro de la vacuna contra el papiloma virus porque se ha visto que en los genomas humanos hay secuencias parciales del papiloma virus que son secuencias seguramente relacionadas con el desarrollo embrionario de la piel y cuando se expresa en un momento inadecuado produce un tumor el papiloma virus también me informé de que en España la incidencia era bajísima que se puede solucionar con las revisiones ginecológicas habituales y cuando parece se estirpan y no hay ningún problema las verrugas que los casos extraños que se producen de muerte son casos muy extremos de malas condiciones de vida de mujeres en malas condiciones prostitutas y cosas así y que son escasísimos de todas formas y que no tiene ningún sentido la vacunación masiva contra algo que no tenía esa incidencia luego me enteré de que en Estados Unidos se habían pagado a los gobernadores para que impusieran la vacuna y finalmente apareció que dos miembros del tribunal del premio Nobel que le dio el premio eran miembros de una industria farmacéutica con lo cual pues fue cuando empecé a meter el tema y la verdad que cuando buscas encuentras cosas realmente terribles con las vacunas y de algún punto de vista biológico pues cuando se contemplan los virus y las bacterias como parte de un proceso natural y biológico y que el organismo está preparado naturalmente para mantenerse en equilibrio no para luchar sino para mantenerse en equilibrio con los virus y bacterias del interior y del exterior pues se planteas el hecho de que es lo que hacen las vacunas el sistema inmunitario tiene dos pasos que es una barrera primera barrera exterior que produce el rechazo inmediato de las tendencias que no tienen que estar allí y luego una segunda barrera que produce la memoria inmunitaria entonces si la vacunas tú te saltas el primer paso saltas directamente a meter en la sangre un virus atenuado una proteína del virus o algo así lo que haces es un proceso que está todo coordinado no son pasos independientes todo está unido siempre te saltas el primer paso ¿y qué puede hacer con eso? pues que debilites el sistema inmunitario del niño a largo plazo cuando te piensas en un niño pequeño la cantidad de vacunas que le meten en unos pocos meses se te ponen los pelos de punta y entonces claro cuando hablas de que está aumentando mucho las alergias que está aumentando mucho el asma la alergia al polen la alergia al olivo si la humanidad ha vivido siempre en el campo no hubieran podido vivir por un motivo moderno motivo de ahora no también por la contaminación sí también pero yo pienso que las vacunas tienen mucho que ver con muchas de este tipo de enfermedades de origen nuevo que son una fuente de ingresos también para la farmacéutica por otra parte la verdad que es un buen negocio provocarlo y luego cobrar por curarlo si fuera ese el caso que creo que ese es el caso entonces pues el problema está en la concepción esta de que todos son hay que matar hay que competir y me temo que había que replantearse a fondo las vacunas y ya no hablemos del tema de los aditivos de los coadyuvantes que se le meten coadyuvantes derivados de tinerosal derivados del mercurio ahora de aluminio para aumentar el poder inmunogénico de la vacuna lo que hace resulta que el mercurio y el aluminio son neurotóxicos hay científicos americanos que han asociado claramente el aumento del autismo con las vacunas con el mercurio lo han puesto a varir claro por supuesto los que tienen el dinero tienen el poder claro y los laboratorios de los autócticos tienen dinero para comprar gente que se lance como lobos contra los científicos que dicen estas cosas y la media de comunicación lo mismo que se deben a sus anunciantes y entonces pues les ponen a varir pero la realidad es que el autismo es una cosa que es muy nueva y que si se estudia se va siguiendo los pasos pues se llega hacia el aluminio o hacia el mercurio y en conjunto pues la verdad es que me he dejado de seguir investigando en el tema de la industria farmacéutica y compañía porque temo caer ya en los conspiranoicos en el tema este lo que al final no puede ser no puede ser que sea todo tan falso tan sucio y tan feo de hecho más que los virus o las arterias sean peligrosos para otros porque parece que somos nosotros los que somos peligrosos para ellos a ver si algún día se van a revoltar contra nosotros y nos van a liquidar claro eso es un problema que es muy cierto es muy cierto porque ya hemos visto el número de bacterias y virus que hay en la tierra en el mar y en todos los sitios ya he visto que su función es mantener el equilibrio ecológico y el funcionamiento de todos los seres vivos pero claro tienen también un componente patológico que se produce cuando algo altera su funcionamiento natural en las grandes extinciones en las grandes extinciones de la evolución ha habido extinciones selectivas había un tipo de animales que se extinguían y otros no y no se sabía por qué y cabe la posibilidad de que sea por la activación de bacterias y virus endógenos o del ambiente es decir que de alguna forma las bacterias y virus es como si fueran agentes constructores de vida y cuando conviene destructores de vida entonces si el desequilibrio ambiental es tan tremendo que se desequilibra todo pues puede que se recuperen su aspecto patógeno y digan venga otro salto y otro cambio y lo que hay fuera y es verdad no es ninguna tontería en absoluto es una posibilidad que hay que contemplar de luego ¿y el cáncer con los pitadios? pues hombre desde el punto de vista de esta concepción de la naturaleza pues no es nada natural ni nada lógico ni son genes malos que están ahí para producir cáncer lo que se ha visto es que hay unas características compartidas entre el desarrollo embrionario y los tumores sólidos entonces desde el punto de vista lo que es el cáncer es un desarrollo embrionario desatado en un momento inadecuado por una agresión ambiental entonces claro se exerce virus al cáncer porque como hemos visto los virus están asociados con el desarrollo embrionario entonces cuando el tejido está alterado pues salen virus endógenos que reconstruyen la cáncer hay un estudio muy bien hecho sobre el cáncer de mama que demostraba que emitía partículas retrovirales de origen endógeno o sea y que también puede tener relación con la metástasis porque son secuencias de desarrollo embrionario por ahí sueltas por el tejido circulatorio pues puede llegar a un tejido de otro tipo porque no son no sé si fuera un cáncer de hígado se va al pulmón y existe que son células de hígado pues producirían células de hígado pero el desarrollo el cáncer es de pulmón puede ser secuencias embrionarias que pasan de un sitio a otro y activan el cerebro embrionario que produciría el cáncer es decir que no son oncogenes malvados que estén ahí para producir cáncer igual que los genes de las enfermedades no son causas sino consecuencias son secuencias alteradas por alguna agresión ambiental lo que hace es estudiar a fondo cuáles son las agresiones ambientales que producen las cosas determinadas cuáles son los efectos sinérgicos de un aditivo de una conserva con un herbicida de cultivo o con materiales o insecticidas que echan en las casas o material de limpieza doméstica ¿tú no crees que pueden haber unas causas emocionales que provocan eso? también también claro si es que el estrés ambiental puede ser de muchos tipos igual que una causa emocional por un virus de lespes yo he oído mucho decir a médicos a mujeres que se han divorciado y ha hecho un cáncer de mama son casos frecuentísimos bueno de hecho mi abuelo murió emocionalmente se murió su mujer y se sentó en la puerta de su casa y en tres días se murió es decir que no se sabe de qué porque en aquellos tiempos era una zona rural y no se hizo ningún tipo de autorsia pero es decir que el tema emocional el tema emocional tiene mucha influencia en el sistema inmunitario es decir que los organismos son todos y esto tiene una función importante en el conjunto del control del funcionamiento del organismo evidentemente las medicinas estas alternativas algunas de ellas son muy dignas de ser tenidas en cuenta sin duda entonces vamos a pasar ya a otra parte pues cuál es tu teoría ¿tienes alguna teoría nueva que sustituya la de Darwin o cuál es tu explicación de la evolución? bueno yo creo que a lo largo de esta conversación se ha podido ir viento más o menos a mis ideas pero claro parece yo he comprobado que he publicado decenas de artículos al respecto y algún que otro libro y la respuesta no es que la arrebata sino que se callan parece que no se entiende muy bien lo que digo exactamente lo voy a decir de una forma muy clara vamos a ver la vida es el resultado de la integración de componentes de la vida que son sistemas muy complejos son la integración de bacterias y virus estas bacterias y virus de momento el origen no se puede saber entonces lo que no pretendo hacer es inventármelo como hacen los laministas se inventan un mundo ARN se inventan una y como se ha inventado todo todo les funciona pero esto no hay forma de inventárselo porque lo que tenemos es que estaban en la tierra desde que la vida no era posible en la tierra están aquí hay datos que demuestran que nuestras células son fusión de bacterias con componentes virales la variabilidad que hay de los organismos surgió de una forma muy repentina en el Cámbrico hace 550 millones de años todos los tipos de organizaciones existentes ahora estaban ya en el Cámbrico y entonces hace falta unos programas embrionarios que justifiquen esa aparición tan diferente si buscan los genes responsables del desarrollo embrionario son los genes Hox hay genes por ahí sueltos más también pero los grandes fundamentales son genes que son secuencias en tándem cuyo origen es en repeticiones por lo tanto las secuencias que las originaron ya tenían esa información y esas secuencias son de origen viral responsables de la formación de los retrotransposones que son los que se repiten la evolución se ha producido de una forma como revela el registro fósil periodos de estasis periodos con poco cambio en la morfología de los organismos extinciones y apariciones de morfologías nuevas eso es la evolución que de punto de vista mío debía ser llamada transformación porque es repentina el significado de la evolución es cambio gradual es cambio poco a poco la especiación que los darwinistas consideran el primer paso para la evolución no es ningún paso para la evolución es especiación es aumento repentino de variabilidad también como resultado de una agresión ambiental ¿cómo se justifican los cambios de organización? muchos científicos ya hace tiempo que iban hablando de que la evolución tiene que ser por cambios bruscos pero claro la visión darwinista es que la evolución es en un solo individuo es una mutación al azar en un solo individuo no, no para que se produzca para que un cambio nuevo de organización sea viable tiene que haber unos cuantos más simultáneamente con los que pueda reproducirse porque sale de una especie de reptil sale un mamífero solo uno pues se encuentra sin nadie con quien reproducirse ¿qué sabemos entre los genomas? que los genomas cuando hay una agresión ambiental los elementos móviles y los virus endógenos saltan de sitio y saltan de sitio o se duplican y no van a cualquier sitio van a sitios concretos es decir que en un grupo de animales sometidos a un estrés ambiental se puede producir en su genoma en varios a la vez en muchísimos a la vez ese mismo proceso y el paso de una estirpe a otra puede ser repentino que es muy extraño de visualizar la biología es muy extraña la mecánica cuántica es una cosa que es muy poco comprensible y muy poco intuitiva es una cosa que los electrones partícula y onda al mismo tiempo y que esto está hecho de electrones y por lo tanto estos huecos esta mesa el 99% de la mesa está vacío pero la energía se acúmula de una forma que produce sensación de algo sólido pero esto esto concretamente más el 99% de esto es vacío porque está formado por electrones por el átomo que son cosas así que se etéreas que están en el aire y eso es ciencia entonces la biología no podemos seguir diciendo que si compiten y que se pegan y el más apto se queda con todo y bueno ¿qué pasa? si compiten dos ciervos el que se queda es otro ciervo eso es la evolución el más apto son cambios en el programa embrionario y sabemos que hay científicamente datos que nos hablan que los genomas al estar sometidos a estrés ambiental producen reacciones que son saltos y remodelaciones genómicas y que si en varios grupos de individuos de un grupo se produce la misma reacción pues la consecuencia es que surgen de repente nuevas organizaciones a la vez entonces ¿cuál es la visión de esto lo que es el devilismo? primero que no es ni gradualmente segundo que no es al azar que se puede estudiar científicamente porque se pueden estudiar los hotspots saber qué puede pasar tercero que no hay actos y menos actos que todos los seres vivos somos iguales que si estás bien alimentado y eres sano eres acto no hay más actos ni menos actos que no está en los genes porque la información genética es una complejidad tremenda y el ambiente influye mucho en ella influye en la formación del cerebro y en el rey embrionario con lo cual es mentira que ya nazcas con ninguna cualidad superior a los demás eso es lo que ellos se creen eso lo que es curioso insisto porque los que más lo propagan son los que ellos mismos se creen que ellos son superiores es evidente que hay unos superiores a otros son simplemente tontos para pensarlo entonces lo que hay que hacer es vivir en armonía con la naturaleza y entenderla o sea no manipularla porque están haciendo manipulaciones que no se controlan como hemos visto y son muy peligrosas entonces lo que hacen es devolver a la biología su carácter de ciencia como tal porque ahora lo que es es una especie de tecnología para ganar dinero es una cosa muy peligrosa ahora cuando se hace un descubrimiento la pregunta es ¿y eso para qué sirve? pues los descubrimientos reales sirven para estarse quietos sirven para entender las cosas y decir madre mía lo que nos queda por entender y por saber y lo que hay que hacer es no manipular lo que ahí sabemos es que si estropeamos las cosas la respuesta puede ser muy peligrosa y es lo fundamental que quiero transmitir ahora que hablamos de la naturaleza ¿existen algunas leyes básicas de la naturaleza que deberíamos conocer para que transgredirla? bueno a mí no me gusta hablar de leyes porque el concepto ley me suena a algo organizado siempre lo organizan los que mandan para manejar a la gente o sea las leyes nunca han hecho los trabajadores ni los pobres hacen siempre y a mí lo de las leyes me gusta mucho principios bueno sí principios es que la naturaleza fundamentalmente es algo de una enorme armonía algo en la que todos sus componentes son necesarios no hay ni basura en los genomas ni enemigos en la naturaleza todos son cuando se mira desde el punto de vista científico desde arriba cuando un señor ve que están peleando dos leones fíjate cómo compiten bueno son leones no son señores finos no van a decir por favor remíteme usted la leona pero cuando se mira en conjunto el resultado es que todo está ahí los leones comen cebras y las cebras comen hierba y las bacterias fabrican la hierba y todos son necesarios pero descomponen las cebras es decir que todo es una integración de fenómenos de una tremenda complejidad y que todo tiene que tener una armonía para que se mantenga y que si se desequilibra la forma de recuperar el equilibrio puede ser a base de una gran crisis que puede llevarse por delante a la civilización occidental vamos pero vamos no hay leyes tiene su regla la naturaleza que consiste en eso que no la incordiemos y que dejarla que funcione de una forma razonable como sabían los hombres antiguos los pueblos primitivos que eran muy sabios conocían mucho mejor la naturaleza que los hombres modernos que piensan que la pueden dominar y controlar y manipular y como se está viendo la naturaleza no hay quien la manipule hay que respetarla ¿cuál es el origen de la vida? no puedo decirlo no puedo saberlo los que se lo inventan es muy fácil pues el origen porque apareció un ADN y creó una una membrana que se inventó la membrana y compitió con otro ADN y tal pero eso es una estupidez porque la vida es hace falta ADN ARN proteína membrana entonces tal como está como apareció en la tierra apareció ya con sus semillas las bacterias y los virus he leído en la prensa que están haciendo diseñando aparatos para enviar a Marte una sonda para intentar ver si hay ribosomas que son un componente de las bacterias muy conservados quiero decir cuando en las altas esferas que son las que saben de qué va la cosa están investigando en eso es porque se piensa que puede haber vida por ahí fuera el origen de la vida cuando me dicen si tú dices que la vida fue en el exterior pues solamente cambias el problema del sitio no, no, se cambia el sentido del problema porque una cosa es que aparezca una vez aquí y al azar y otra cosa es que la vida sea inherente al universo es diferente el sentido del tema es muy diferente no es cambiar de sitio cambia el sentido es decir la vida es algo que puede ser un fenómeno inherente a la naturaleza y es una forma más de la materia como pueden ser los metales y pueden ser los gases y la vida es otra forma más de la materia ¿cuándo se formó? bueno, para formarse la vida pues tuvo que ocurrir algún proceso tremendo de una gran energía y puede ser pues al poco tiempo del origen del universo o después o también hay teorías que hablan del universo estacionario o sea, que mentira del Big Bang que no hay un principio y un final sino que son pulsaciones y que en el universo hay teorías de físicos que hablan de universos paralelos o sea, que la ciencia digamos no biológica lleva va a 200 años delante de la biología ¿no? la biología darwinista o sea, que cualquiera sabe cuándo se formó lo cierto es que lo que sí tenemos otros es que cuándo apareció en la Tierra y apareció nada más formarse la Tierra en forma de bacterias y virus o sea, que lo sabemos y con eso se puede explicar cómo se ha ido juntando cómo se ha ido cambiando y cómo se ha ido formando el proceso de la vida y lo podemos explicar científicamente en datos reales no en inventos del mundo ARN ni de Luca ni de cosas que se inventan darwinista muy divertidas entonces, pues con esos datos se puede explicar comprender estas cosas pienso que es posible comprender el cáncer pienso que es posible comprender las enfermedades genéticas que no son algo al azar y que digamos la mala suerte que no ha tocado sino que se ha producido por algo en nosotros o en un antecesor nuestro porque claro luego son hereditarias porque claro pero cuando ya se ha producido el daño es decir que el tema está en la confusión en la idea de que hay genes buenos y genes malos todos los genes son buenos todos los genes son para hacer organismos y cuando algo los estropella es cuando son genes malos pero no fue que sean malos en sí Bueno, he visto he visto en algún blog comentar un artículo mío en el que hablaba del posible origen del SIDA y ponían que era muy divertida mi anécdota conspiranoica yo creo que esta especie de vacuna de los que manejan la información para devaluar igual que por ejemplo cuando tú hablas eres crítico con el darwinismo te intentan devaluar diciendo este es creacionista o sea nos han importado de Estados Unidos el debate darwinista creacionista y han convencido a mucha gente de que el que no es darwinista es creacionista a mí me lo han dicho dice que yo hablo de que los virus nos han mandado los extraterrestres y no sé qué y las cosas así y también no he leído o sea y queda claro que no lo eres evidentemente y entonces pues el término conspiranoico hay muchas cosas por ahí que se asumen en la masa de la población porque están adoctrinados por los medios oficiales de comunicación hay cosas que son mentiras evidentes pero que se asumen porque todo el mundo la repite la repite la repite y cuando alguien dice oye que he encontrado un dato que tal pues habla de conspiranoicos y eso hay muchísimo la verdad que es un poquito deprimente ver como el control de la información convierte a la gente en auténticos autómatos yo tengo amigos muy inteligentes y que repiten las consignas oficiales como si lo hubieran pensado ellos están convencidos por completo ¿qué vamos a hacer? el malo es cuando te pones a aburgar entre las mentiras de la biología y la mentira acabas derivando otras mentiras también cuando te pones a analizar las cosas con una actitud crítica y la verdad que es un poquito deprimente porque acabas con una sensación un poquito de angustia tú sí que has dicho también que el mundo está en manos de verdaderos paranoicos que han adquirido tanto poder que se sienten autorizados para recibir el destino de la humanidad sí hay unas cuantas personas no no muchas que tienen un poder terrorífico ya no hay ninguna ninguna fantasía decir que en este mundo tal como está organizado el que tiene el dinero tiene el poder y tiene mucho dinero tiene mucho poder y hay datos de cómo controlan organismos internacionales como la OMS y cómo controlan organismos como la FAO o con los transgénicos la OMS con las farmacéuticas tú después pues la verdad que resulta un poquito agobiante cuando te metes en el mundo conspiranoico y vas encontrando datos sobre grupos de estos de presión más o menos secretos o más o menos descarados que deciden eso hablan sobre el control del tamaño de la población y hablan de cosas de tipo la verdad que produce un poquito de angustia y si en ese sentido no tengo el menor inconveniente en denunciarlo públicamente siempre que pueda que hay unos cuantos poderosos que se sienten capacitados para dirigir el destino de la humanidad ¿Qué les explicas a tus alumnos en clase? ¿Desdas el programa oficial? ¿O cómo lo haces? Porque veo cierta incongruencia un poco No, voy a explicar cómo lo hago Yo cuando empecé a esta clase me hice unos apuntes de las asignaturas y para hacer los apuntes de las asignaturas en la universidad pues tuve que recurrir a los libros más actuales que había en aquellos momentos y eran libros que se llamaba Pilbean, Simmons, Oxford, Encyclopedia o Human Evolution y claro pues se me hizo una asignatura basada en lo que decían los libros norteamericanos los libros ingleses y la que incluía también siempre en la introducción el cuento sobre Darwin cómo descubrió la evolución él en el viaje del Beagle cómo descubrió la verdadera causa de la evolución que era selección natural entonces mis apuntes estaban hechos con esa base con la crítica de las poblaciones de que la migración produce evolución esas cosas que eran tan divertidas y seguí varios años introduciendo novedades que parecían y cuando empecé a pensar en el tema y empecé a introducir cambios que decía esto parece que no cuela ya dije bueno voy a dejarlo así porque los apuntes lo que hago yo es dejarlos para fotocopiar en retrografía y que luego los alumnos se puedan examinar los apuntes oficiales porque claro no puedo estar ayudando los apuntes que sean totalmente contradictorios lo que dicen el resto de los compañeros entonces los apuntes los dejo ellos los fotocopian y el que no quiere no va a clase se los estudia y el examen pues saca lo que pueda sacar y fuera de memorieta pero luego yo en clase lo que hago es contarles lo que yo he visto y son clases mucho más divertidas y mucho más interesantes y vamos viendo cómo son las cosas entonces los que van a clase luego el examen final tengo dos preguntas dos temas diferentes uno de memorieta los apuntes que como está aquí acostumbrada la gente a estudiar dices hasta la mitad y como si un 10 y otro le digo ¿cuál es tu concepción de la evolución que ha sacado este curso? y entonces los chicos por su cuenta están avisados al principio del curso y ellos ya pues se estructuran la cosa y lo piensan lo cuentan con sus propias palabras directamente que va a ser una cosa muy bonita y la verdad que es maravilloso ver que cada año pues un portentaje razonable de chicos pues salen con una idea un poquito diferente del tema sobre la evolución ¿y se te permite eso? sí, yo estoy muy agradecido de mi universidad y la verdad que es que debería admitirse porque en principio la universidad es el trabajo de la universidad si es que la universidad no es un señor le cuentan una cosa se le aprende de memoria la cuenta de memoria el chico la copia y le repite el examen eso pues seguiría todo siempre así sin cambiar nada la universidad es el sitio donde se genera el conocimiento y donde se generan los cambios científicos entonces la universidad consiste en hacer pensar a los chicos y discutir las cosas con ellos y ver su opinión y ver lo que ha salido nuevo y compartirlo con datos recientes intentar integrarlos con lo que hay y eso es lo que debería ser la universidad lo malo es que ya digo que la dinámica habitual no es así pero es como debería ser en cualquier caso yo les agradezco mucho que me hayan permitido hasta ahora ser una especie de de grano aquí metido pero sinceramente me siento muy orgulloso de mis chicos porque además los alumnos que han salido por mis clases tienen una visión un poquito más estructuradita de la cuestión en la cabeza y ya me cuentan que están empezando a hablar de ello en otros sitios ¿y tus colegas de facultad cómo lo llevan? ¿actúan igual? bueno a lo largo de estos digamos 15 años que llevo a saco en el tema este se han ido más o menos incorporando a alguno hasta cierto punto tan radicalmente como yo no porque la verdad que yo soy me puede calificar de un poquito inconsciente porque yo no tengo ningún inconveniente en decir lo que pienso directamente y a lo que he llegado directamente también muchos de ellos no les llega o sea no están convencidos de lo que yo digo muchos piensan que sí lo digo sí pero que tampoco es todo tan radical como yo digo hay unos que dicen que bueno que hay que juntar las dos cosas claro si juntas la teoría absurda con el lavinismo con datos científicos al final lo que sale es un batiburrillo totalmente que no tiene ningún sentido porque la selección natural para los biólogos es algo como un dogma que existe porque los animales se pecan y compiten eso no tiene nada que ver con la evolución orgánica y con los cambios genómicos y con nada de eso eso no tiene nada que ver en absoluto los que compiten compitan y se peguen que se peguen pero no tiene nada que ver con los cambios de organización en absoluto es una cosa aparte que muy divertida una cosa que me contó vamos que me contó perdón viendo en televisión un programa de estos que hay de naturaleza me afirmó una cosa que había pensado salió un guarda de un parque natural hablando de la berrea de los ciervos y decía mientras que los machos más grandes se pelean en la berrea por las hembras los machos más pequeñitos que están por la periferia se ponen morados y decía pues claro los genes de los machos dominantes los genes de ciervos son los genes de ciervos y lo que sale son los ciervos y si eres grande eres viejo eres grande y si eres pequeño eres pequeño y si comes bien eres fuerte y si comes mal eres delgado pero no hay genes más aptos ni menos aptos y los rituales que tienen para pegar son así son los rituales pero no significa que seleccionen nada porque lo que sale de un ciervo sigue siendo un ciervo por muy apto que sea así que es curioso como extrapolan de cosas muy simples intentar explicar todo a partir de cosas muy simples Rodríguez de la Font yo también debería ser darwinista porque yo recuerdo esas palabras textualmente pero al final que fue por cierto uno de los visibles de los juveniles al final tenía una visión mucho más global sobre todo cuando se empezó a meter con los temas de las tribus de los Yanomami y compañía y al final tenía unos mensajes muy bonitos sobre las relaciones de naturaleza y sobre todo los seres humanos como admiraba a las tribus su concepto de la solidaridad de todo compartir que se reían mucho como criaban a los niños con mucho amor al final tiene cosas textos muy bonitos que merece la pena leer y entonces ¿hay más gente que esté trabajando en tu misma línea en otras universidades de España o en el resto del mundo? Bueno que yo sepa claro es que no se puede yo llevo 15 años pensando en el tema casi en carácter exclusivo de la investigación convencional y dedicarse a nada más y al final creo haber hecho una integración de toda la información por ejemplo hay Carl Wesse es un experto microbiólogo y habla de los virus como reservorios de genes como elementos fundamentales de evolución habla también de que el darwinismo hay que planteárselo porque ha sido una deviación de la realidad pero es experto en virus John Shapiro habla de elementos móviles genetista experto en elementos móviles y habla de que los saltos evolutivos ya han comprendido por fin que tienen que ser cambios de una generación porque son cambios grandes y cambios grandes después de ser graduales pero es es decir que yo tengo una visión más pobre de cada tema que cualquiera de ellos porque ellos son especialistas y yo soy muy generalista soy zoologo general y la mayoría de las cosas de las que hablo las he aprendido después de ser profesor porque no las daba durante la carrera y tengo una visión más global porque intento integrar el registro fósil los aspectos paleontológicos con embriológicos con virológicos con genéticos entonces pero ya hay hay cada vez más más científicos que están hablando de estos temas el problema está en que los que hablan de que hay que replantar el darwinismo son gente totalmente lateral y entre ellos también hay muchos creacionistas en Estados Unidos hay muchos científicos creacionistas y que son críticos con el darwinismo porque son creacionistas con lo cual es un verejinal tremendo si al mismo tiempo creacionista significa que el origen del darwinismo de ellos es Dios y que esto claro ellos son anti darwinistas porque el darwinismo es bastante estúpido y bastante simplista y lo critican de una forma muy inteligente porque dicen que lo que explica son tonterías pero claro ellos dan la alternativa de Dios yo lo que intento es explicarlo desde el punto de vista científico y dar la alternativa científica porque la religión yo soy respetuoso con ella con una más que con otras por otra parte y no voy a decir cuáles porque a lo mejor no son las oficiales pero que no tienen que ver con la ciencia uno puede creer o no creer pero la ciencia se basa en datos concretos empíricos y verificables y yo a eso es a lo que voy entonces exactamente como mi planteamiento igual que el mío no conozco a nadie que lo tenga salvo a Frejoy que es el astrofísico galés que ya murió que una vez leí un libro de un chico que me prestó y me lo pidió otra vez y que globalmente tiene una visión bastante parecida a lo que yo planteo lo que hay es mucho disgusto con el darwinismo por parte de científicos que están viendo que lo que ha hecho ha sido distorsionar la realidad eso sí y pienso que se está expandiendo pero es que la universidad la ciencia es algo que tiene mucha inercia cuando la gente tiene ya una visión concreta y yo comprendo que un señor que lleva 30 años contando lo mismo que ya se lo sabe muy bien y que se lo ha contado como la verdad que se lo ha aprendido muy bien aprendido lo repite ahora decirle mira que lo que decías ahora aquí se pone a estudiar a los 50 y tantos años los 60 años y decir bueno vamos a cambiar pues claro la cosa así bueno pues yo hasta que me muera sigo así y ya vendrá otro después o sea que hasta que la cosa se vaya incorporando gente joven con una visión más abierta del tema a la universidad pues la cosa va a ser lenta y también lo malo es que hay gente joven que entra que son auténticos fanáticos o sea hay la forma de adoctrinar y de a los chicos decirles que esto es así por narices y que piense que no es así es un tío peligroso por algo es un tío porque es creacionista porque es peligroso y hay chavales hay gente joven que son todavía más fanatizados que los mayores por el tema del albinismo porque como es un tema que es no es científico te hacen creer te hacen venerar a darwin es como si fuera un profeta que trajo la verdad te ponen viejecito con la barba porque la cara que tenía con esa teoría era muy significativa pasa que luego cuando dejase la barba ya la cambió un poquito el aspecto así como más paternal más patriarcal que no sé quién fue el que le aconsejó que se dejara la barba pero que no salió del seguro y fue también una maniobra curiosa y se ha generado una especie de veneración con lo cual pues se ha sido un tío agredido cuando dices mira que este señor iba muy justito ¿alguna cosa más que quieras aportar o decir? ¿alguna cosa que me te he preguntado? ¿algún mensaje para la humanidad? no yo lo único que quiero decir es que que no sé que no que a veces me siento una especie de telepredicador ¿no? porque cuando cuentas cosas que son tan poco intuitivas porque la selección natural y el albinismo todo el mundo lo entiende es tan tonto que todo el mundo puede entender y dice bueno pues si lo vemos es que los alemanes compiten pues veréis si eso da bueno pues vale hay uno más apto otro menos apto y entonces pues me siento un poco extraño porque soy consciente que cuando cuento estas cosas sin apoyo visual pues la gente dice cosas más raras dice este hombre y a veces me me siento un poco abrumado ¿no? por toda la cantidad de poder que tiene el albinismo por cómo están entradas las universidades en los medios de comunicación en la confusión que han creado entre darwinistas y creacionistas para que cuando alguien critica el darwinismo entonces me siento un poquito como pero la verdad que me considero en mi obligación moral y ética de seguir luchando contra ello porque no solamente es una cuestión científica por lo que tiene de entorpecimiento del conocimiento sino también tiene consecuencias muy negativas para la pobre gente ya he tenido muchas anteriores ideológicas derivadas del darwinismo y ahora está teniendo muchas derivadas de la manipulación de los fenómenos biológicos entonces pues a veces me siento una especie de de profeta del desastre pero como creo honestamente que las cosas son como son y no como nos han contado pues intentaré seguir transmitiéndolas mientras que me quede un soplo de vida eso es todo lo que quería transmitir It's time for time for truth It's time for time for truth It's time for It's time for time for truth It's time for truth It's time for truth german lor se を